Muy, pero muy buenos días. Arrancamos con toda la onda acá, con el DJ set del Pulpo Arauz. Muy bien, Marquito, pasando la música. Pulpo. Le vamos a empezar a decir el Pulpo Arauz ahora. Quiero que lo sepan. Buen día. Está hablado. Va a quedar muy plagio eso. Bueno, pero no hay tantos nombres para operadores. Sí, bueno. Y los otros ya están tomados. Es todo raro. ¿Por qué te diríamos el Pulpo Arauz? Es como extraño. Pero alguna puede comprender. Les propongan ustedes, sino a los que quieran. Marco. Es que yo siento que es muy impostado. Qué difícil que se hace este programa, chicos. Alguna pieza con la mejor onda. Y Nomo. No, no empezó Agustín Colón. El Bimano Arauz. Buen día. Me gusta que nos quedamos con este fondo, ¿no? Porque las noticias que tenemos para dar son estremecedoras. Hace frío. Sí, hace frío. Por empezar, esa es la peor noticia. Hace la polar. De hecho, yo salí a abrir la mano y me volví para adentro. ¿Levo en Sierra de los Padres, en Mar del Plata? Miró. Matazo. Está buena eso. Dátolo. Información periodista. Jugador de boca. No, lo que sí sabemos es que va a haber ola polar. Digo, más allá de si en algún lugar nieva o no nieva, todo el fin de nos vamos a cagar de frío mal. Para arrancar. Está buenísimo. Para arrancar, sí, tranqui. Pum, para arriba. Yo estoy tomando propóleo a morir porque tengo tos. Así que si hace en algún momento empiezo a toser. El peor escenario. Y te escupo a vos. Ah, bueno. Ah, bárbara. No, 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 no. Estás catalógica la cosa, Pert. Sin querer. Nos preguntan si viene la economista hoy. No, no viene. No, pero la semana que viene podemos armar algo. La semana que viene. Vieron que al final, ayer habló Caputo. Todos esperaban. Con bausil. Noticias. Sí. Sobre todo, noticias cambiarias, ¿no? Decían, bueno, quizás. Yo con alguna noticia estaba igual. Hubo. No, pero hubo mucho run run que decían, bueno, quizás se toca el tipo de cambio oficial, etc. Al final, no pasó nada de todo eso. Tiene más que ver con que la deuda, o sea, de los privados. Sí, los pasivos renumerados. Claro, ya no la va a manejar más el Banco Central, sino el Tesoro. Que en realidad, a nosotros, en principio, no nos cambia nada. No, pero a futuro sí puede ser un problema. Sí, pero digo, estaban todos así, mirando cuánto cotizaba el dólar. Aclaremos que no es el tema igual del matón policial motorizado, porque si no se van a confundir en el chat. Se supondría que hoy, en el corto plazo, digamos, este fin de Ola Polar no va a cambiar nada. No, quiero creer que no. A menos que se vaya algún otro funcionario. Y capaz por el frío. Vale aclarar que había mucha expectativa, porque finalmente la ley base es ley. Es ley. Es ley guachita. Es ley con ganancias y bienes personales. Con el paquete fiscal que ya anunciaron que va a ser judicializado. Sí, pero digo, finalmente Diputados decidió insistir con el paquete fiscal que se había dado de baja en el Senado. Así que, no sé, veremos, a ver qué pasa. En principio, no sé, digo, yo no tengo muy en claro si ahora esto que nos había dicho Manu Joven, que era un problema, más allá de que no está la modificación de los patagónicos, etcétera, que había dos meses que la gente estaba en el limbo y que quizás tenías que ir a la firma. Sí, eso no se cambió. A poner. Bueno, entonces entendemos que es algo que suceda, algo contrario. Va a haber gente que va a tener que ponerla dos veces, digamos. Por eso se va a judicializar también. Acá Cótico está festejando su cumpleaños, le mandamos un saludo, nos pone en el chat, me enteré que Caputo se quejó de la duda que tomó él. Sí, sí. También se quejó de las levacs. Sí, yo igual estoy tan descreída de todo que digo que quizás en cualquier momento, no sé, lo vuelan a Caputo, viene Sturzener y salimos todos a la calle a pedir que vuelva a Caputo. Sturzener, supuestamente, no sé, viste, las referencias de mi ley son complejas, ¿no? Pero dijo que iba a asumir formalmente la semana que viene. Así es. En una especie de ministerio de regulación, donde va a tener como 100 leyes para... No, va a proponer... Ya le habían, ¿no? O sea, digo, al principio del gobierno... Sí, sí, es lo que se viene hablando hace rato, pero nunca sucede. Bueno, Sturzener va a ser el encargado de generar los grandes cambios en el Estado, ¿no? Sí, ese pelado. En algún momento, digo, más allá de que cuando fue al programa de Junotan Vial, leí mi ley y empezó a tachar un montón de ministerios, etcétera... Está sumando más. Todo da a entender que quizás le iba a construir un ministerio de modernización, o algo así parecido, donde tuviera todo esto a cargo. Bueno, pero finalmente no sucedió, finalmente parece que va a pasar. No sabemos en qué, quizás es como... No, pero es cierto que... Un cargo así... Él ya tiene un cargo, además. Digamos, formalmente está asignado en una unidad transitoria. Sí, ¿qué es? El decreto está, pero no lo ocupa todavía ese lugar. ¿Por qué quiere un ministerio directamente? Está esperando algo mejor. Sí, sí. Se vende caro. Lo que dijo mi ley es eso, que le va a rango de ministro. Sí, y lo que está pasando mucho es la misma estrategia que tuvo el macrismo con el ministerio de modernización. Echás un montón de personas, no solo pones gente tuya, sino que al eliminar varios cargos chicos, pones un cargo más grande. Pero no existía el ministerio de modernización. ¿En el macrismo, sí? En un Alberto, digo. Y yo dije el macrismo. Es verdad, el hijo del macrismo. Claro. Claro. Estoy diciendo... O sea, como que... Mi ley está replicando la estrategia del ministerio de modernización, sobre todo en la subsecretaría... Paciencia con este sketch. Subsecretaría Adorni, 100 cargos. ¿Cómo me reí con el jingle de Adorni? Ahora que dijiste Adorni me acordé. Y alguien que le mide el aceite a todos los laburantes, a partir de ahora va a dar dos conferencias por semana nomás. Así que... Está bien. Está bien, Iván. Nadie quiere ver la cara. Ya no tiene tanto para decir. Se quedó sin chistes. Mientras menos le veamos la cara mejor. El año que viene va a ser candidato igual. Adorni, sí. Y cuando sea candidato, quizás eliminan la figura esta... Del vocero. Del vocero. Y eliminan los 100 cargos que designó de sí. No sé. Digo. No sé, no me imagino a otro vocero. ¿Quién podría ser vocero? ¿Se acuerdan que en una época decían que quizás que se lo habían ofrecido a Marina Calabró? Marina Calabró que, chicos, se fue el programa. No sé. La deriva puede ir por ese lado. Se fue, renunció. Dijo, me achicaron mucho la columna. Sí, sí. Andó buscando otro laburo y hace falta una vocera, dijo. Yo se mueve la vocera. Sería raro, ¿no? No sé, no me la imagino. Pero, bueno, quizás sería más entretenido que Adorni. Puede ser. ¿No? Como más manejo. Como que la vara está baja. Bueno, chicos, bienvenidos a la conferencia de prensa. Bueno, ya estaba baja. ¿Tim Calabró o Tim Barbano ustedes? Tampoco es que venimos con una historia... Pero viene baja hace mucho, por eso digo, porque cualquiera la puede llegar a subir. Todavía no le encontramos la vuelta. Aunque sea un poquito. Sí. Hay un tema con... Sí, sobre todo si es periodista también. No, yo creo que es que no le... Digo, más allá de las personas que han ocupado el cargo, también digo, hay un problema de... Me parece más general de no entender para qué funciona, ¿no? Entonces, digo, más allá de la persona que vos pongas, si no hay una estrategia en común, que esa persona va a dar noticias reales y nadie la va a salir a desmentir dos segundos después. Realizar. Claro, que va a decir algo, le vas a hacer poner la cara y a los dos segundos nos sacan un comunicado que dice todo lo contrario. Bueno, como... Eso ayuda a mancillar un poco... Sí, y después gente que no vaya a ese lugar a pelearse con los periodistas, que no es su rol tampoco. Es verdad. Porque es algo que... Ha pasado en varias horas. Se está generando una continuidad en eso, que es, yo voy a pelearme con los ginderistas. Y el fallido, el primero. Adorni tuvo su primer fallido esta semana también. Y bueno, seis meses sin tener un fallido, me parece que puede pasar. No, con los periodistas, tampoco es tu lugar, digamos. Para eso dejarlo a Milley. Que le encanta hacerlo aparte. A Adorni le encanta también, así que... Sí, bueno, pero no es el lugar institucional que... Nadie sabe bien cuál es función de quién en este gobierno. Tanto para pelearse igual con los periodistas. ¿Hay lugar institucional? Claro, no hay un lugar institucional para pelearse en los... Directamente. Después, no sé, ¿qué más pasó? ¿Tampoco fue una semana con...? Sí, fue una semana trágica para mí. ¿Tragica? Mucho frío. Está bien, pero estamos diciendo noticias, ¿no? ¿Qué te pasó a vos? Perdóname, está en riesgo la presencia de Messi de acá en adelante. No sé si te parece mucho. No sé si está... Pero en Miami no hace frío. Creo que está en riesgo de acá en adelante. Lo que sí dicen es que ante Perú, también tengamos en claro, ante Perú, teniendo... O sea, estando primeros, ¿no? Clasificados ya en el grupo. En nuestra... ¿Cómo se dice? Zona. En nuestra zona. Si Messi viene con algún dolorcín, como yo le diría a Messi, descansarme. Téate en tu casa. No hace falta. ¿Por qué vas a jugar vos ante Perú? No, obvio, contra Perú no, pero... En realidad, un poco también se decía que quizás en el partido anterior, si en el primer tiempo ya metíamos un gol y veníamos más soldados, lo sacaban y no tenía que jugar todo el partido. Bueno, eso finalmente no sucedió, entonces tuvo que jugar todo el partido. Se complicó. Sos medio... O sea, ¿te gusta sembrar pánico? No. En este fondo... Para nada. En este fondo abrazaste... Yo no quiero acusar a nadie en nada, pero... Abrazaste el semanrol porque... Viste cómo son ellos. Vamos a decir la palabra porque se ponen nerviosos, pero... Guarda que si le das la mano te va a agarrar hasta el codo. Vení, Manu, saltá. Saltá al barco, Manu. Todavía está hace tiempo. Fue trágica si se aprobó la ley base. Sí. Bueno, la ley base es que ya sabíamos que... O sea, en realidad ya estaba aprobada. Lo que había... Era una formalidad. Lo que estaba como la gran incógnita era que iba a pasar, más que nada, con el paquete fiscal. O si diputados insistía con algún otro punto, pero la verdad es que no tenía sentido. Lo que sí sabemos es que probablemente el gobierno va a insistir con los puntos que quedaron afuera. No sabemos cuándo, ¿no? Pero ya lo adelantaron. Dijeron, bueno, con las privatizaciones, en algún momento vamos a insistir. Nos han vencido. Hubo grandes momentos discursivos también, a vos que te interesa el tema, cuando habló De Loredo, que se le reía, cuando habló Los Penatos. A mí De Loredo me quedó la que da en una entrevista, no me acuerdo ya con quién, creo que era la nación más, que dice, nos quieren, nos tratan de degenerados fiscales y nosotros vamos a acompañar. Sí, eso fue esta semana también. Por eso, por eso. ¿Qué? O sea, la verdad, De Loredo... Es increíble. O sea, salvo... No se puede creer. Esto lo digo en serio, digo. Salvo que el tipo lo que quiera es entrar a la libertad avanza, ¿no? Y que le digan, bueno, vení, renová acá. O sea, vení, te ponemos en la lista, efectivamente, no solo vení. O sea, entrar con un poco más de glamour a la libertad avanza. No tiene sentido nada de lo que está haciendo. No, es que ya lo dijo. Porque ya es paupérrimo. Yo no quiero un cargo en la libertad avanza y el recinto se le rió. No, quizás, bueno... De hecho, el periodista, en un momento de esa nota... ¿Vas quiere estar en una lista? Le dice, no entiendo cuál es el acuerdo que tienen ustedes con el gobierno, porque ustedes... No hay acuerdo. Van a... Hacen todo esto, acompañan, qué sé yo, el gobierno los maltrata. Dice, ¿cuál es el acuerdo? Yo digo... Muy buena pregunta, le dice. No, no hay acuerdo. Yo digo, yo ni siquiera me meto en el acuerdo. Es que no hay acuerdo. O sea, digo, si hay acuerdo o no. O si él quiere, o si él definió, o parte de su bloque definió, bancar, tipo, fuertemente la ley de bases o bancar fuertemente al gobierno. Lo que yo digo es, construí tus argumentos a favor desde otro lugar. Él está como diciendo, tipo, dejen de putearme, yo los voy, o sea... Sí, 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 yo los voy a acompañar. No lo necesita. Es rarísimo, boludo. No, pero eso ni hable, ¿no? Es como que va a la tele para decirle, por favor, tipo, no me puteen más. Yo los quiero, quiero ser con ustedes. Y es que en realidad toda la vida se murieron de ganas de implementar este programa y ahora que hay alguien que lo está haciendo, bueno, aprovecho. Y lo ponemos a hacer, tiene el llanto igual. No, pero para él... Ah, lo muy melodramático. Él no sobrevive el año que viene, sino... De hecho, creo que él no sé si renueve el año que viene. Me parece que es el siguiente. Que tiene changui... Tiene dos años más, parece, todavía. Con más razón. Si no tenés que renovar el año que viene, dejá de hacer papelones. No me queme. Pero no, le cuesta, le cuesta. Sí, no hacer papelones y ser diputado radical me parece que... Y los penatos, la verdad, es que hubo su momento pseudo-progre, pseudo-progre, vamos a decir, cuando se votó el aborto. ¿Se acuerdan? Que había hecho... Yo me acuerdo a todos los que se subieron, ¿eh? Que había tenido... Bueno, pero no. Vos te subiste, ¿eh? No digas, yo me acuerdo. Vos te subiste a cualquier cosa que te dé ruedas. A los penatos no le compré nada. No. Digo, pseudo-progre, porque en su momento había tenido un discurso que... Que tuvo bastante alcance, ¿no? Que se replicó bastante. Fue el único momento. Después los penatos... Sí, no es para sorprenderse. Era paloma igual, ¿no? Los penatos. Sí, sí, sí. Bueno, ahora... Salcón. Eso no era una diferencia tampoco. Conocí a este punto... Era negativo, nada más. Después vi algo que me llamó mucho la atención. Es la cantidad de publicidad que están garpotiendo en el gobierno de la ciudad por la ludopatía infantil. Sí, arrancaron como una campaña. Hubo como un anuncio de se vienen medidas para regular. Anunciaron. Sí, sí lo convencieron a Jorge que vuelva al país para trabajar. No sé si está laburando... No vamos a firmar varios spots. No sé si está trabajando o si está en el país. No sé si está en el país ni si está trabajando. Ninguna de las dos las puedo firmar. ¿No viste que en un momento era gracioso? No estoy en temas sobre la ludopatía infantil y probablemente es un problema. Sobre todo por la cantidad de casas de apuestas online que hay y lo accesibles que quizás son las tarjetas de crédito para los pibardos hoy. Pero también me imagino que en un país con casi 50% de pobreza, ¿no? Como que también hay otras cosas para hacer. Ah, son todas atendibles igual. Dos temáticas que tenés que atacar al mismo tiempo. Claro, claro. Digo como que veo mucha predisposición para concientificar sobre la ludopatía infantil y no vi ninguna otra medida del gobierno de la ciudad. Sobre todo teniendo en cuenta que el subte está funcionando tan mal, ¿no? Es el gobierno de la ciudad igual. Yo nunca tengo expectativa. Hoy le mostraba a U recién. Nunca pagué tan caro el subte para que funcione tan como el orto. Los carteles de MOBA no te ponen en cuánto tiempo viene el próximo. No, para no generar expectativas. No, te dicen que está cerca nomás. Que está cerca. Próximo tren, cerca. Y hoy leí a alguien, creo que era en un grupo de WhatsApp, que decía que ahora están como detrás de los que están ahí en el molinete. No sé, no vi nada. Yo la última vez que los vi estaban como siempre. Evito tomar el subte porque cada vez que lo pagás te saca una gamba directamente. Más. Sí, chicos, es un negocio en el colectivo. En este contexto. Sí, eso dicen varios. Yo con el... Yo estoy... Me estoy manejando bastante bien con el bondi. También es verdad que no viajo en horario pico a ningún lado. Ah, bueno. No, o sea, digo... No, yo que no. Yo si viajara todos los días, capaz empezaría a usar más bondi. Como viajo una vez cada muerte de obispo, me tomo el subte. Cuando estoy para acá por Capital porque ya son gustitos que uno se los tiene que dar en vida. Los pequeños placeres de la clase media, tomar el subte. Bueno, yo ahora vivo cerca del subte D. Entonces, como que ese es el subte que utilizo. Ese funciona como el orto. Y generalmente... No, históricamente el subte D siempre fue el que mejor funcionaba. Y, o sea, hace unos bastantes meses que no me tomo el B. Pero la verdad el D es un desastre, mal. Yo tengo el A, perdón. Yo tengo el A, una queja. Yo tengo el A y es horrible. ¿El A? El A es nefasto. Encima no sabés si llegás. O sea, te subís y no sabés si volvés a salir. A mí me pasa eso con los trenes. Sí, ya se paró dos veces, creo, esta semana. O una vez. El E es una aventura. A mí me llega a quedar. El E es una montaña rusa. El subte. Y tengo que bajar y caminar. Nunca me pasó, por suerte. Me muero. ¿Se acuerdan que el D tenía un vagón que era antiguo? Antes que era, como todo, que una vez se incendió. Buenísimo, sí, sí. Andá barro, por suerte todo. No, nosotros creo que una vez con Caro que íbamos volviendo a la facultad, se nos cortó la luz en el C, pero después volvió y arrancó y no pasó nada. Sí, no, pero te tenés que bajar en medio. Pero nunca me pasó eso de que tenés que bajar. El tema es que cuando se te queda parado y estás así, ¿no? Y estás... Arranca el mimo. Porque ya es verano. Mamadera, chico. No, no, ¿se te llega a frenar con corte de luz en pleno verano? Con el coso lleno, sí, olvídate. Ya fue, perdiste el celular en dos minutos. No, y aparte, eso es un polvorín. Y no llegaste a la facultad ni siquiera. No, eso es un polvorín. De ahí nos vamos a movilizar a Plaza de Mayo. Claro. Arrancás el sede de retiro, se queda muerto en Diagonal Norte y en lugar de ir a la facultad vas a protestar. Así se lo llevaron puesto a la rueda, chicos. No jodan, no jodan, no tiran de la cuerda. Hay que meterse con el subte. Sí, no, no, no. Igual por eso no se mete con el subte. No hacen un subte desde hace 20 años. Por la duda. Yo lo que iba a decir es que acá en Pedocles ponía algo que estaba bueno, ahora medio que lo perdí en el chat, a ver. Que bueno, justamente la pobreza te lleva a tajos mágicos y eso lleva a las apuestas y ese todo tipo de movidas. De hacerte millonario en una jugada y ese tipo de pensamiento mágico. ¿Sí? Yo creo que... Igual es un fenómeno. Lo de la ludopatía igual es como un fenómeno. Por ejemplo, no sé, en Europa hay como kioscos que están abiertos 24-7, o sea, que no atiende gente, como que están las máquinas ahí y la gente se baja, va, apuesta, tipo, bueno, las apuestas deportivas, ¿viste? Que bueno, que también se habló mucho el año pasado con todo lo de Qatar, que había muchas propagandas de... Y es que están esponsoreando en todos lados. Sí, yo, a mí no es algo que me toque de cerca, pero digamos, nunca me llamó la atención, nunca entré a un casino, ni mucho menos, pero sí me pasa, y me empiezo a llamar cada vez más la atención, que tengo amigos que tienen capaz el hábito, ¿viste? Entrar en alguna paginita de juegos de slot o de cosas así, entran, ponen dos luquitas, cuatro luquitas, bueno, vamos a jugar, qué sé yo. Como si fuera una pavada. Y bueno, así empieza. Yo nunca, y las veces, las muy, muy, muy pocas veces que fui al casino, una vez gané plata, hace muchos años, en una maquinita, no sé, digo, hace muchos años, que yo te diga, ocho años atrás, gané ocho mil pesos, que era una... Era un número, sí. Era un buen número, ¿no? Eran los ocho mil pesos de hora. Y me los gané y dije, listo, chao, me voy. Tipo, y creo que... Sí, yo soy muy rata quizá para saludos. Me lo gasté en birra, ponen algo así. Pero la verdad es que nunca entendí mucho el tema del... O sea, ¿viste la situación casino? Como no entiendo cómo funcionan las maquinitas, no entiendo mucho lo de la... O sea, ¿viste la gente que se mira? Entonces, alguna vez fui... ¿Pero casino virtual o casino presencial? No, 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 presencial. Si no entiendo el presencial, menos voy a atender el virtual. Pero hoy es cierto que eso es una locura, pero que hoy existen esos casinos virtuales donde hay un casino montado en algún lado y vos te metés como si fuera por videollamada y la persona que está en el casino, digamos, ve como todas las pantallitas de todos los que están y juegan desde ahí. Y ya sé porque... Y eso es una locura, es Black Mirror, total. Viste, bueno, a un compañero en común que tenemos le gusta. Ah, mirá, desconozco. Estoy enterando ahora. Le gusta el casino virtual, el casino virtual. Y una vez fuimos al casino no virtual. Ah, ya me imagino quién es. Y mi lógica fue, hay que gastar en el casino lo mismo que gastamos en el Center Play. En la costa estamos hablando de esto, ¿no? Claro. Ya está, es lo mismo que gastaste en divertirte en los jueguitos. Te va a durar menos porque, bueno, probablemente hay. Y ya está. Y para mí en ese momento, tipo, tenés que ir. ¿Y él dijo? Porque a mí... No, no, fue así. Siempre se quejó toda su vida de que le había cortado las piernas. Pero la realidad... No tiene problemas económicos igual. Es que, no, es que en realidad el problema para mí del casino, de las apuestas, ¿no? Bueno, más allá de que hay gente que tiene un problema, un consumo problemático de eso. A mí no me copa perder plata en algo que no entiendo. O sea, como tampoco invierto... A mí no me copa perder plata. Cuando te des ahorros y mucha gente te dice, bueno, no, compra abonos, no sé qué. Abono. A mí cosas raras. O sea, yo si no entiendo en qué estoy poniendo la plata, prefiero que no. La verdad, para eso prefiero comprarme un vino carísimo y entender que me lo gasto chupándomelo. Está... Una cosa que a los dos días me dicen, uy, la cripto bajó. Y vos decís, tipo, ¿y esto qué tiene que decir? No, no, para eso. Tampoco me llevo con esas cosas. Está muy buena la entrevista que hizo Hermosa Mañana con Cayetano. Ah, es verdad. Yo vi el reel que subieron y estaba muy bueno. Ah, porque Cayetano... Claro, él cuenta que tuvo problemas con el juego. Me apostaba. Bueno, mi viejo laburó mucho tiempo en los taxis que estaban enfrente de un casino. Dice que él veía cosas terribles de gente que se quedaba sin guita y se tomaba el taxi para volver a la casa a buscar más plata, que se quedaba toda la noche. Yo conozco un caso. No es una amistad cercana, así que no empiecen a hacer cuentas. No, no, no. A hacer cuentas a alguien que conocemos a los dos. Aparte va a conocer a todo el mundo, así que podés ser. Yo conozco a alguien que perdió un departamento. Ah, durísimo. En la ruleta. Con lo que cuesta, ¿no? O sea, los juguetis que tenés que estar para... Nada, es que te lleva. La dinámica esa te lleva. Para Tuki. Sí, igual, viste que hay gente que pierde plata posta, ¿no? O sea... Y es grave. Estamos hablando de gente que lo perdió todo. Yo jugué casino. ¿Jugaste o jugás? Jugué. ¿Y? ¿Se te está escuchando al aire? Sí. Y perdí. ¿Pero perdiste mucho? Diez. Sí. Diez, aproximadamente. Hace... Seis meses atrás, aproximadamente. Ah, bueno. Es un número. Diez. Pero no, es un departamento. Bueno, igual, no sé, diez. Pero, ey, pero empecé ganando igual. Empecé ganando. Ahora empiezo. Quedaste tranquilo. Claro, con diez te compras dos casas en creme. No sé. En ese momento... Sí, era un poco plata, pero... A ver, jugué. Y gané al principio, como ustedes dicen, como gané... Acá nos dice, sí, bueno, sí, todo el mundo... Perdón, nos vamos a... Me voy a corregir. Obviamente que todo el mundo pierde plata en el casino. Digo que hay gente que tiene un problema... O sea, que tiene un problema... Claro, que lo lleva a otro nivel. Que no puede dejar de apostar y que quizás va y apuesta a cosas que no tiene. No, y después hay gente, esto como vos decías, Manu, de que entra quizás como una especie de curiosidad o de juego, entra, gana ocho mil pesos y se vuelve a la casa. Y esa persona no perdió plata porque puso capaz diez pesos, viste, jugó a una fichita y... Igual, chicos. Claro, mi abuelo jugaba a la quiniela. Pero son los menos, digamos. La gente, por lo general, como dice acá el compañero Martín, pierde plata y mucha gente pierde mucha plata porque no se puede controlar. Y todo está armado aparte para que uno pierda la plata, ¿no? ¿Se entiende? El casino no está para ganar plata a nadie. Claro, tipo, no es que tienen... Capitalismo. Los empresarios tienen casinos para... De azar tiene poco, digamos. Para donar dinero. Dicho esto, sí, igual, obvio, la ludopatía infantil es un problema. Digo, también es un problema, ¿no? Más que irrumpió con las nuevas tecnologías. Porque esto de que vos estás en tu casa... No sé, que los pies... Sí, antes era ludopatía, pero no infantil. Ahora es como que... Claro, tío. Nos llega a todo. Tiene mucho acceso a muchas cosas. Sí, por eso es un buen punto de partida bloquearlo cuando estás dentro de la escuela, aunque sea. Después, bueno, el problema también te queda en la casa de cada pibe, pero aunque sea cuando estás dentro de la institución... Bueno, deben... Creo que existen, ¿no? Como control parental, como que vos podés bloquear... Sí, pero hay que ver, ¿viste? Tiene que ver si, al tener el celular, el mismo pibe... Claro, tiene que ver con los dispositivos, tiene que ver con lo que sepan los padres. No hay que darles la tarjeta. Y, pero, desconozco los casos, ¿no? Pero, por ejemplo, si vos te haces por alguna tarjeta de crédito, sí, bueno, la emite un banco, no se requiere como otro... Pero hoy las tarjetas prepagas, muchas veces, las puede tener cualquiera y te dejan jugar. El tema es dónde sacás la plata. Y tenés la cuenta de Mercado Pago de 13, 14 años. Y pedirte un préstamo, qué sé yo. Por eso, por eso. No sé cómo es, pero... A eso voy, entonces es como que ya no es tanto la tarjeta de crédito que la que, bueno, no le presto la tarjeta o qué sé yo, no tiene acceso, pero... O sea, sí sé cómo es, digo, no sé cómo es en caso de que sos menor de edad, tipo, si podés sacar el préstamo de Mercado Pago. Ah, no, no, por eso, desconozco, pero sí. Pero bueno, digo, como posibilidad... No, digamos, hay un montón de herramientas. No, no, si lo pensaste vos, ya lo está implementando. Acá el Cazador Oculto, sí, tengo que ir a su parque, es muy bueno, que tiene la escena que dice... Y se fue, que pone plata y enseguida se le iba. La casa siempre gana... Uh, acá, dice, bueno, el otro día, tipo, en un recital, había un stand-up de un casino conocido, que te regalaban vouchers. Sí, bueno, eso, bueno, también, digo, por eso, cuando fue el Mundial de Qatar, se habló mucho de la cantidad de propagandas que había de... Bueno, muchos equipos tienen sponsors. A famismo. A casinos, a sitios de estos de apuestas, digo, se empieza a generar una bola que empiezan a estar en todos lados, se empieza a ver publicidad en todos lados, los influencers también, lo que se está viendo mucho es eso, la crítica a un montón de influencers que le dan publicidad a esos sitios. Esta semana, el Club Vélez dejó de tener un sponsor de una casa de puestas online, justamente por eso. Y dicen, aparte, que pagan muy bien, o sea, los influencers que les ofrecen promocionar la casa de puestas, dicen que le pagan muchísima guita, entonces por eso todo el mundo lo hace también, porque es un negocio. Es que la diferencia es muy grande. Claro. El tema es que ahí vos tenés contacto también entre las que están habilitadas y las que no están habilitadas, porque más allá de que es insuficiente, partís de cierta regulación, no solo en los casinos presenciales, sino las casas de puestas online que también están habilitadas. Entonces, mínimamente, por eso siempre se dice jugar en lugares habilitados que terminen en punto B o lo que sea. Igual, nada, digo, es un problema, pero como decíamos antes, no puede ser el único problema que atienda o ponga el foco de atención. Pero era una discusión que teníamos el año pasado con el gobierno de Alberto, que mucha gente reclamaba de que se trataba tal o cual problemática, y yo la discusión que daba, me parece que estamos todos de acuerdo, es, no, el problema no es que se esté discutiendo esto, se esté empleando derechos por este lado, el problema es que lo otro no se esté ocupando, digamos, se tenía que ocupar las dos cosas, las que ya tiene que ir por ahí. Te tenés que ocupar de todo. Claro, por eso. Por eso, digo. Bueno, en parte, bajo su lógica, se está ocupando de otros temas al no ocuparse de otros temas. Sí, sí, no sé, de temas personales de él. Bueno, si les parece, tengo una invitación para hacerles. Bueno, a ver. Tenemos, si tenemos por ahí... Él nunca los invita a nada. Yo siempre los invito a todo y ustedes no quieren venir, chicos, no me van a hablar. Me van a hablar que los voy invitando a cosas y no me dan bola, pero yo sé que en el chat me van a dar bola. Tenemos por ahí el flyer, Marco, porque el 19 de julio va a estar estrenándose la click, va a llegar por primera vez a Ciudad Cultural Conex, va a estar nuestra querida amiga Blair, Peligro Vega, Juliana, que van a estar haciendo DJ sets. Entonces, es el 19 de julio, pueden sacar las entradas, ahí vamos a poner en el chat, no sé si lo tenés ahí a Marco, el link, lo vamos a poner en el chat. Además, es muy lindo el Conex. Yo sé que nunca fui al flyer también. No, tenés que ir, boludo, al Conex. Así que capaz voy a fiesta. Pasa que tengo miedo de que tenga el frío, ¿viste? ¿Cómo es esto? No, pero vos tenés... Ya sé muy viejo para esas cosas. El Conex, vos tenés la parte de afuera y la parte de adentro. Ah, bueno, ahí puede ser. Entonces, generalmente, estás adentro, después salís, un poquito, tú, tú, tú. Te acabas de finir un ratito, volvés. Pero bueno, qué sé yo. Pero bueno, ya saben, viernes, 19 de julio, las puertas se abren en 12 y media, ahí les vamos a pasar el link para que compren las entradas. Y bueno, van, se distienden, pasan un buen rato, escuchan música. Bueno, como se armó el tole tole, el año pasado, el programa pasado con el barbano Calabrogate, Ah, bueno, ahora nos pusimos más serios y hablamos de las apuestas. Sí. Que está muy... Vamos, mi diario. Y el periodismo post-apuesta. Acá el amigo Agustín me dice, a las parejas tampoco hay que darles extensiones de las tarjetas. No sé, eso es una definición tuya. Parece que hay pareja primero, chico. Y después tarjeta. En ese orden. Yo nunca le di extensión de la tarjeta a nadie. Me imagino. Mi mamá me dio a mí, pero me tiene cortito. Me escribe y me dice, che, vos gastaste tantas cosas. Y digo, uh, sí, bueno. Pero está bien. Hay que... Hay que fiscalizar. Sí. Fiscalizar es la palabra. Cuando das la extensión. Qué sé yo. Sí, es complejo. Y el límite a la extensión. Porque si no... No, bueno, todas las tarjetas tienen un límite. Sí, sí, sí. Sí, no, pero bueno. O sea, ¿qué tiene que ver? A mí... A lo mejor para nosotros somos pobres y tienen el límite muy bajo. Nombraban, recién que hablamos de los gastos de menores y ahora que nombramos tarjetas, siempre me acuerdo que sale para el Día del Padre la noticia del nene que le gastó no sé cuánto en la tarjeta en uno de estos juegos al estilo Clash of Clans o todo eso. Y por eso el padre tuvo que vender el auto para poder pagar la tarjeta. Hay muchas esas historias, es terrible eso. Se fueron y... Ah, pará. Tu amigo me parece que está, no sé, como que te quiere manguear una extensión de la tarjeta. No, no, es que vos dijiste, me citó como Agustín. Dijo el amigo Agustín, pero lo dijo rápido y no se entendió. No, no te cité como Agustín. Sos el amigo Agustín porque sospechamos que se conocen. No, para nada. Agustín dice que no, pero... ¿De quién estamos hablando? Del caso de Oro Oculto. Ah, me quieren atar. Esto es una campaña de desprestigio, vamos a decir la verdad. Es una campaña de desprestigio contra el movimiento. Sí, es mejor bajarse en este momento porque esto termina. Bueno, dicho todo esto y además más adelante vamos a seguir hablando de otros temas. ¿No? Moreno hizo una reunión, Agustín estaba muy entusiasmado. Por supuesto. Te puso un poco mal porque nadie lo invitó. No sabe economía. No soy economista, yo no tenía lugar en esa reunión. Bueno. Cuando hagas la reunión de comunicación, puede ser. O la reunión de la juventud. ¿Le vas a pedir? Juventud, bájate esa. Que esa está difícil. Para eso soy juventud, soy un pibe. No, vos no sos juventud, vos sos tipo bebé en pañales. Infancia, infancia directamente. Bueno, pero Moreno hizo una reunión, invitó a muchos... Bueno, invitó a referentes económicos del peronismo, ¿no? En general, ¿y quiénes estuvieron? Estuvo Feletti. Feletti por el axelismo, digamos. Fraschina por el maximismo. Sí, por el camporismo. Setti por el masismo. Bueno, por el kirchnerismo, sí. Sí, sí, sí. Fue gente de Grabois al final. Ah, no, no. No sé. Estuvo, en la foto se ve, en la que publicaron, al fondo, se lo ve a Matty Wasserman, que estuvo acá en primer aviso y viene cada tanto a nuevos trapos. Claro, que fue, ¿cómo se llama? Calculó que está ahí. Claro, está ahí. No lo vi en la foto. No lo vi. Pero está él al fondo de la foto. Fue muy gracioso. Después estaba Bernie, había como otros. Sí, sí, Bernie, que no es economista. Ah, acá, fue Bernie. Sí, como, bueno, vos podías mandar a alguien de tu equipo técnico o, ¿no? O multifunción. No, o algún poli. No sé si era, era solo de equipos técnicos. No, capaz era solo la suya también. Era de equipo económico, la reunión. Bueno, pero vos, qué sé yo. Ah, pero calculo que habrá gente que habrá ido por la suya a escuchar. Sí, como tipo a mostrar que... Soy peronista, hola. Bueno, no sé si vas a esa reunión a demostrar que sos peronista. Y vos sos, vas porque te interesa o... Sí, sí, sí. Saber, qué sé yo. Aparte no es una reunión que se hace todos los días, ¿no? El peronismo no discute economía hace cuánto. Entonces me parece que es un evento, como así puedo decir, ir, estar ahí y escuchar. Bueno, se dan cuenta, ¿no? El entusiasmo que tiene Agustín por este evento. Me parece que todos deberíamos estar entusiasmados. Bueno, también vamos a... Ahora vamos a ir a un... ¿Qué es? No es un corte. Una tanda. A una tanda. Un corte. A una tanda y nos vamos a meter específicamente, bueno, en el caso de Logan, digo, hablamos de... No sé si es el término correcto, después nos van a... Nuestros invitades nos van a poder... Corregir. Corregir. Se habla de que, bueno, de posible secuestro, bueno, desaparición no está, digo, etcétera. No nos vamos a meter en la investigación en sí, digo, como eso se lo dejamos... A los policiales. A Mauro Zeta. Claro, a los policiales. Acá hablan. Sí vamos a hablar lo mínimo que necesitamos... La temática. ...que necesitamos saber para entender en qué momento está el caso. Pero sí, sobre todo, sobre el tratamiento mediático, ¿no? Que es lo que nos compete. Que tuvo el caso toda esta semana. Y de un problema, digo, que un poco se habló esta semana, porque hay una posibilidad, ¿no? De que Logan haya sido víctima de trata, ¿no? Entonces, digo, poder hablar de este tema, pero sin meternos en el caso específicamente, porque no lo manejamos en la parte que sería como más judicial, policial, etcétera. Bueno, así que nos vamos a una mini tanda y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos acá con ApoStream, escuchábamos Glam de Magios, hoy se van a estar presentando a 4 y media en la Radio de las Madres, en el stream del programa de La Pacurondo, así que los invitamos a pasarse por ahí. Y bueno, ahora vamos a estar con la entrevista que les habíamos prometido, vamos a estar conversando con Hugo Moleiro, él es escritor, periodista, muy especializado en el tema de niñez, y con Natalia Rossetti, que ella es socióloga e investigadora, ¿no? ¿Dije todo bien? Hola. ¿Cómo están? Bastante bien. Bueno, muchas gracias por venir. No, ustedes. Si quieren arrancamos con un paño general, digo, el caso Loan está teniendo mucho tratamiento mediático, sabemos que eso siempre suele ser complicado, el tratamiento de los casos de desapariciones o cuando incluyen delitos que las víctimas son menores, ¿cómo lo están viendo hasta acá el tratamiento de los medios del caso? Bueno, empiezo yo diciendo que hay un marco para el desempeño de los compañeros de prensa, muy complejo, porque no es que es la primera vez que pasa, pero de una manera muy potente esta vez se ve un desorden informativo que viene del propio Estado. Capas del Estado a nivel municipal, provincial y nacional que dicen cosas diferentes todo el tiempo, trascendidos, contradictorios, anuncios rimbombantes, estruendosos, que después no quedan en la nada, y eso para el trabajo periodístico es una, nosotros que tenemos una postura crítica de ese trabajo periodístico, es una primera dificultad adicional a los problemas que podríamos enumerar, que se presentan cada vez que hay una persona que no es encontrada y con la complejidad extra de que se trata de un niño, de un pibe, que la ley, para quien la ley establece una serie de requisitos específicos por ser niño. Entonces, ya en sí el asunto es complejo, pero si el Estado sigue haciendo lo que hizo hasta ahora, llevábamos 16 días y todavía no tenemos, no podemos decir que tenemos una hipótesis consolidada de lo que le pasó a este pibe, bueno, para los periodistas, por más que uno tenga una postura crítica, ya de por sí es muy complejo. Recordemos para la gente que nos está viendo que, mientras, en medio de la investigación, se apartó, bueno, o está imputado, yo eso no lo sé con seguridad, un comisario de Corrientes y además apartó a una parte de la policía de Corrientes en todos los operativos, porque hubo irregularidades. Bueno, ahí en el medio, o está, creo, está detenida, o está detenida ella y el marido, una persona que fue funcionaria, o era funcionaria, y la dejaron salir, irse a otra provincia, volver. O sea, digo, hubo como, y además en el rally, bueno, un poco parte de la cobertura mediática, salieron otros casos, ¿no? Alrededor del DeLogan, que no es específicamente del DeLogan, pero que hablaban de adopciones ilegales en la provincia. Sí, igual, está bueno también, sobre algunos términos, ¿no? Como adopciones ilegales, mejor hablemos de apropiaciones. Apropiaciones, exactamente. Y con respecto a esto que vos estás comentando, justamente por qué surge, entre tanto de las hipótesis, la hipótesis de trata y explotación de personas. Siempre, en este caso, particularmente en el caso de DeLogan, como decía bien Hugo, hay varias hipótesis, la posibilidad de un secuestro, la posibilidad de una apropiación y la posibilidad de la situación de trata con fines de explotación. Lo que sí tenemos como una certeza es que hay un chico, un nene, que está desaparecido y lo que se tiene que tener en cuenta es que toda la ciudadanía tiene que tener un protagonismo activo, tanto como también la función del Estado en la búsqueda de un chico que no podemos hablar en pasado, porque todavía lo estamos buscando. Pero ahí voy al tema de la diferencia, digamos, entre todas las hipótesis que se tienen que trabajar dentro del tratamiento mediático. Por ejemplo, con el caso de, si fuera un caso o si hay una hipótesis de caso de trata. La trata siempre tiene la finalidad de la explotación de la persona. ¿Por qué aparece esa hipótesis? Porque justamente decías, bueno, para que haya justamente una posibilidad de ofrecimiento, captación, traslado, cogida, con la finalidad de explotar a una persona, sea un niño o una persona adulta, siempre hay distintas funciones que se cumplen, como por ejemplo las funciones de agentes o funcionarios del Estado, funcionarios del Estado, que operan y facilitan esto. Por eso es que es tan importante las 24 o 48 horas, ¿no? Por eso es tan importante que los mecanismos de búsqueda se activen en el momento. Porque en el caso de la hipótesis de trata, por eso es que nosotros cuando hacemos las recomendaciones sobre el delito para el tratamiento de la cobertura periodística, que es la que tenemos acá, decimos que es un delito complejo. Primero para que ya afirmar, muchos medios, algunos medios afirmaban, bueno, es trata. Es una cuestión también, medida sensacionalista de la facilidad de los enunciados. Para descubrir, digamos, para demostrar que es trata, se necesita un proceso de investigación muy exhaustivo que requiere tanto de las funciones municipales, provinciales, nacionales e internacionales, porque el traslado es una clave muy indispensable, por esto decía lo de las 24 o 48 horas, no esperar más, sino que al momento de la situación de la desaparición de una persona. Porque justamente el traslado es, digamos, la separación de una persona desde su lugar de origen, es lo más fácil para poder justamente después generar una situación de sometimiento o captación o coacción sobre esa persona que la finalidad siempre es explotarla. En ese caso, digamos, no tuvimos esta situación, por eso que también se hacían referencia a otros casos, como por ejemplo el caso de Guadalupe Lucero, el caso de Sofía Herrera, bueno, que son casos donde, bueno, apareció, arrancaron con situaciones de chicos desaparecidos o chicos perdidos, perdón, no desaparecidos, chicos perdidos, y que demoró su búsqueda y que eso facilitó esos traslados, por eso aparece la posibilidad y la hipótesis de trata. Y decimos esto, que es un delito complejo, lo ponemos en las recomendaciones porque justamente requiere muchas fases y etapas de investigación. Y la no obstrucción de la justicia, o afirmar que se encuentra en tal lugar, o afirmar las complicidades de las distintas personas que se están indagando, investigando, puede generar un problema mismo en este tipo de investigación. Ahora, no es solamente un caso de, no sabemos si es un caso solamente de trata, porque también es un caso de apropiación, puede ser una situación de pérdida, no estamos seguros. Pero sí lo que nosotros recomendamos, nosotras recomendamos cuando trabajar justamente estos delitos que son tan complejos, bueno, trabajarlo en su integralidad, no quedarnos en un caso puntual, en la biografía de la familia, en las cuestiones socioculturales de la familia, que a veces quedan como un caso biográfico, como bueno, nos quedamos más en la cuestión puntual de la condición socioeconómica que tienen, en vez de poder profundizar y explicar qué es la trata, en sus distintas fases, cómo operan, cómo podemos facilitar también a la ciudadanía que sea activa y denuncie, o que sin caso de que dude, bueno, pueda participar de una manera activa. ¿Cómo sería? Bueno, a través de la línea 145, que en algunos medios, en varios sí, pero en algunos medios todavía no está, y hay una resolución, que es una resolución del ENACON, que es la 802 del año 2020, que insta a los titulares de Radio y Televisión a que esté presente. Sí, esa resolución sería prudente cumplirla independientemente de que, como decía Natalia, no esté constatado hasta este minuto que se trate de una situación de captación con fines de prestación, que puede ser laboral o sexual, o puede ser también para apropiación de órganos, bueno, no lo sabemos al día de hoy. Yo después les quiero hacer una pregunta específicamente sobre la trata, pero para no irnos del caso ya de Logan, pregunto, ¿esta irrupción de tantos, bueno, no, de los familiares en la televisión, de los minutos al aire que se les da, tipo, no sé, está la tía de Logan, ¿no? Claro, la abuela, sí, el hermano mayor. Claro, digo, que es una familia numerosa, además de todos los abogados que están metidos en la causa, eso nos sirve que se les dé espacio, o sea, digo, a eso, en qué momento eso ayuda, quizás un poco esto, a que se empiece a desvirtuar la información y que el foco de atención esté puesto en otro lugar del que debería estar, o hasta qué punto también es necesario porque, no sé, que esté la voz del hermano de Logan, o del padre de Logan, o de la madre de Logan, intentando como impulsar la causa, la búsqueda, digo, para que no quede en la nada. Bueno, a ver, naturalmente, cuando no encontramos a un pibe, todos nos conmocionamos, nos aterramos en cierta forma, vamos a estar atentos a eso todo el tiempo, todo lo que podamos, todo lo que soportemos también, emocionalmente hablando, y es natural que el nivel de atención que genera una situación de estas. Ahora, eso se traslada a un sistema mediático en el que hay muchos actores compitiendo entre sí y midiendo minuto a minuto la audiencia. Entonces, esa transmisión casi en cadena, que hay largos espacios del día en que se genera eso, entre varios canales noticiosos, sin contar los de aire y las radios y todo lo demás, crea una sobreabundancia de cobertura y una competencia un poco feroz, que es una competencia mercantil, están peleando por la audiencia. Y para pelear con la audiencia, a veces los tiempos de cobertura se prolongan porque la medición del minuto está diciendo que va bien, o que le estoy ganando al otro al que le quiero ganar. Entonces, extendemos y extendemos. Y ahí los cronistas y los comentaristas de piso, los animadores o animadoras que hay, bueno, empiezan a ver cómo se las rebuscan para... Empiezan las reiteraciones, lo que dijeron hace cinco minutos, empiezan a hacerle preguntas al cronista para ver si sabe algo más y se le olvidó algo, o le empiezan a dar ideas al aire porque están exigidos por una maquinaria que les dice seguí, 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 seguí. Entonces, ahí el problema se sintetizaría diciendo que es el uso mercantil de la información, que es legal porque la ley nuestra establece que pueden existir los medios con fines de lucro. Perfecto, y están en todo el mundo además. Entonces, bueno, eso es legal, pero la disputa comercial, digamos, como sea la disputa por la audiencia, lleva a una sobreabundancia de coberturas que hayan a toda la cadena periodística que interviene, a veces en situación de que, bueno, no tengo más nada, ¿qué hago? Y, bueno, empiezo a especular, ¿no? Esa es una parte. Y la otra parte es lo que nosotros, una palabra un poco compleja, que no deberíamos usar, que le llamamos la espectacularización de las noticias. O sea, convertir a una noticia en un espectáculo. ¿En qué sentido un espectáculo? Bueno, buscamos mover las emociones, conmover, que haya lágrimas en la pantalla, si alguien llora nos rinde más, ponemos música que acompañe ese clima, entradas estruendosas con carteles rojos muy grandes. Bueno, todo eso son recursos semicinematográficos, si uno los piensa. Sí, las recreaciones en vivo. Bueno, las recreaciones ni hablar, que por suerte hay menos, no están extinguidas, pero hay mucho menos de etapas en las que eso era terrible. Y entonces, bueno, esa espectacularización lleva a especulaciones, a pisotear asuntos privados de las familias involucradas, porque es legítimo que el periodista investigue desde ya, pero preguntarle a un familiar en vivo, en la hora de mayor audiencia, decirle qué tal se llevaban entre este y aquel, y se habían peleado o no, y le pegaron de vez en cuando, y entrar en una cosa que es un avasallamiento de la intimidad de la familia. Ninguno de nosotros, aquí presentes, aceptaría que nuestra familia sea sometida a semejante exposición de su intimidad, de su... Está bien, el investigador, el fiscal, el agente judicial va, investiga y pregunta todo lo que tiene que preguntar, pero eso tiene que permanecer en un ámbito cerrado. Sí, porque además después la vida de esa familia tiene que continuar más allá del caso y de la resolución que tenga, y cuando tiene tal exposición, eso termina dañando, muchas veces se vio, ¿no?, con distintos casos de chicos que parecía que estaban desaparecidos, que volvían a aparecer, pero que habían tenido tal exposición, se había hablado tanto de su intimidad, de... Bueno, y otras épocas, ¿no?, donde se decía cualquier cosa, que se fue porque estaba haciendo X cosa, ¿no? Y después cuando uno vuelve a la vida normal, es muy difícil retomar. Sí, yo me acuerdo hace un tiempo que había salido de Filo News, como un reportaje, un documental cortito, sobre el caso Mancheri, el de Ángeles Rouse. Y la propia fiscal de la causa decía, se dijo tanto en los medios esto, que hoy a la gente le preguntas y cree en esa versión, que esa versión fue desmentida, digo, finalmente... O sea, todos sabemos que Mancheri está preso, pero, digo, muchas cosas de la causa se repitieron tanto que quedaron como en el inconsciente. Sí, sí, y sobre todo, volviendo un poco a lo que decía él, primero que hay siempre ciertos discursos, un poco con lo que decía Hugo sobre las cuestiones medias de cómo se vincula a veces la realidad con la ficción y termina quedando ciertos discursos e ideas, y además en casos particulares donde los chicos son precedentes de lugares más chicos, de ciudades o pueblos donde hay poblaciones más chicas, digamos, la restitución de sus derechos es la prioridad y es un trabajo del Estado, y ahí nos incumbe tanto a las fuerzas de inseguridad como a los profesionales de la comunicación, como a distintas agencias o mismo a gente del pueblo. O sea, la prioridad siempre, en caso que aparezca, sea la hipótesis que sea, lo importante es cómo recupera su cotidianidad con justamente ciertos prejuicios que fueron circulando y ciertas ideas que se hicieron sobre la familia, sobre su entorno, por eso no quedarse a veces en el caso biográfico por más que sirve para poder andar y empezar a poder hablar de determinados temas que a veces quedan fuera de la agenda. Otro caso muy resonante que el otro día hablábamos con Hugo, el caso de la familia Pomar, o sea, la cantidad de suposiciones, hipótesis y cosas que se dijeron que después, la verdad que era una falta, una decidida de la parte de la búsqueda, y esas cosas hay que tener cuidado. Y hay algo que también, tanto como las leyes argentinas están, y en el caso, por ejemplo, volviendo al tema de la trata, en caso de que sea una situación en caso de trata, hay la ley argentina que está la ley 26.364 y con su modificación en el 2012 de la 26.842, dice lo más importante, o sea, la función del Estado es restituir los derechos de esa persona que fue explotada, porque lo que pierde son los derechos de su libertad. Entonces, sea un niño o un adulto, y en el caso del niño, digamos, cómo hacemos más en los lugares tan chicos donde se generaron ciertos imaginarios, ideas, para que ese chico después pueda tener una infancia y se desarrolle bien. Eso me parece que también es algo muy importante, o en caso también de una apropiación. No, pensaba en este minuto, en esa situación que uno ve en la pantalla, ¿por qué nos muestran a Loan jugando o tocando música y bailando un chamamé, lo parece un chamamé, en una situación familiar? ¿Por qué será que los canales, habrán visto que está el conductor, está el cronista, y en un tercio de la pantalla está Loan en una situación familiar tocando un acordeón, aparece, algo así. Yo digo, ¿y para qué me muestran a este niño en esa situación? Y yo creo que es evidente que están buscando que yo me emocione, que diga, mirá, este nepebe, qué lindo, le gustaba la música, mira cómo baila, qué simpático, qué gracioso, ¿no? Y ahí hay un uso de esa imagen porque acá lo que estamos hablando mucho de la afectación de los derechos de las personas involucradas, del niño en primer lugar y todo su entorno, pero también la afectación de derechos de las audiencias, que es lo que se ocupa la defensoría. En tanto, tenemos muchas, todavía con Loan no tanto, pero en muchos otros casos parecidos, había gente que estaba completamente saturada por el océano de información y de imágenes y de efectos especiales en estas coberturas. Y que decía, yo, no sé, vamos a poner Ángeles, que tuvo picos de audiencia fenomenales, ¿no? Yo quiero saber qué le pasó a Ángeles y quiero saber quién es el culpable, pero no quiero que me manipulen mi angustia y que me acuste y no me puedo dormir, de todo lo que vi. Entonces, porque hay un discurso muy facilongo que es, bueno, si no te gusta pagar, ¿no? Pero no, el derecho de la gente es ver y ver lo que le hace bien, no lo que le hace mal. Les pregunto, específicamente, bueno, con el tema del delito de la trata de personas, habíamos hablado antes que el caso de Loan le dio voz, ¿no? O puso, tipo, sobre relieve otros casos en la provincia de Corrientes, por ejemplo, de apropiación ilegal. Te pregunto, específicamente, también con el tema de la trata, esto desde la ignorancia absoluta, bueno, el caso Marita Verón fue un caso icónico y después del caso de Marita Verón hubo mucho tiempo en que la televisión le dedicó horas, ¿no? De aire a hablar sobre el delito de trata, hablar de las famosas y mal llamadas whiskerías en distintos puntos del país y después se dejó de hablar un poco de eso, ¿no? Entonces, digo, volver a hablar quizás de trata de personas, yo la otra vez hablaba con unos amigos que es, ah, ¿viste? Esas cosas que a veces la gente cree que no suceden más o que no suceden tanto. Bueno, ahora estaríamos hablando, en este caso puntual, porque fue un poco lo que se habló, de trata de personas, pero bueno, trata infantil, pero, digo, es un delito que existe, es un delito que sucede. Sí, sí, que es nacional, que es internacional. Hay un tema también, tomando también lo que decía vos sobre pensar los pánicos, ¿no? Digamos que ciertos pánicos que aparecen y que generan también a las audiencias y sobre todo que operan mucho en el tema de la trata, justo decías, bueno, la trata con fines de explotación sexual, pero también en la Argentina, por los propios informes o de organizaciones, pero también del Estado, de las distintas burocracias estatales, hay mucha explotación laboral, que es distinto a situaciones de precarización y de trabajo informal. Ahora, sí, la trata está vigente, lo que, digo, vigente como el delito, la situación es de la finalidad de explotar a una persona así, y por eso es importante no dejar de mantenerlo en la agenda. Es verdad que hay ciertos casos resonantes que hacen que traigan el tema y que después también haya cierta disputa sobre esos casos, digamos, quiénes son las palabras o a veces las desesperaciones por quién tiene la autoridad para poder aparecer en los medios y hablar de ese tema, que a veces terminan los tratamientos que vemos, bueno, generando ciertas afirmaciones que no terminan sucediendo. Por eso nosotros hablábamos de hipótesis. Nosotros en Argentina tuvimos un caso muy resonante que generó también un cambio en la estructura estatal y en el caso de leyes y mismo en las penalidades, que fue el caso de Marita Verón, que es, y en el caso, la trata con fines de explotación sexual, que es una de las máximas violencias, digamos, que puede sufrir, digamos, tanto mujeres como niñas o la población travesti y trans. Pero en este caso, en Argentina también tenemos trata laboral y se habla menos y eso también afecta porque es algo que quizás está más naturalizado sobre las informalidades o sobre las precarizaciones o las confusiones que hay sobre el mundo del trabajo. ¿Por qué sucede? Y porque hay muchos, quizás, por los flujos migratorios, por las necesidades de mejorar las situaciones económicas y no solo en las situaciones precarias de personas que están en situaciones más vulnerables económicamente, sino también si hay personas que, sectores quizás asalariados o trabajadores y trabajadoras que están buscando una mejora a su condición inmediata y que caen en ofertas engañosas. Y esto me parece también importante porque cuando tratamos de promover coberturas que hablen de estos casos, tanto como, bueno, las distintas hipótesis que veníamos conversando, en los casos de trata, bueno, como decíamos, para que se pueda confirmar que un caso de trata tiene que pasar por distintas fases y procesos, por eso es importante no la obstrucción a la justicia, en caso que un periodista tenga algún tipo de información que la pueda brindar, aportar, no en el minuto a minuto de la pantalla, sino tanto en los aportes porque justamente si vos decís, bueno, LOAN está, por ejemplo, el caso de LOAN, LOAN está en tal lugar, bueno, vos estás advirtiendo a esos posibles actores o justamente personas que están explotando a esa niña para que puedan correr o correrse o trasladarse. Sí, lo que ocurre ahí es que probablemente, porque vamos, todos acá somos periodistas, ¿no? Pero por ahí el público no lo sabe, pero ningún medio cubre todo el territorio nacional centímetro a centímetro. Los periodistas nos nutrimos de fuentes informativas, gente que nos dice cosas oficial o extraoficialmente. Si una periodista dice, yo tengo el dato de que está en Córdoba, como se está afirmando, bueno, es porque se lo dio una fuente. En un caso, en una situación como esta, donde hay una intervención estatal tan intensa, aunque tan deplorable a la vez, es probable que la mayoría de la fuente de las cosas que dicen los periodistas sean del propio Estado. Ahí el Estado también tiene una responsabilidad porque debería instruir a sus agentes a que manejen la información con la debida atención. ¿Cómo puede ser que a veces tengamos televisación en directo o con una hora de diferido de un operativo de rescate de personas víctimas de trata explotadas sexualmente? Cosa que hemos trabajado con Natalia. ¿Quién le avisó al canal que mandara el móvil? El cámara, como se le dice, el camarógrafo, el operador, el periodista y pusiera la cámara en el lugar donde iba a poder tomar la imagen apropiada para tener la mejor cobertura posible. Bueno, o del juzgado o de la policía. La verdad que nadie más. Entonces, eso es algo que el Estado también tiene que trabajar. Sí, y a eso, y algo que quería volver a esto sobre el tema de la agenda informativa en caso de trata. Primero, que decía Hugo, bueno, el allanamiento es una parte, o sea, de hecho, es el principio de una investigación y es lo que más frecuente vemos sobre todo en casos de explotación sexual donde también hay un tema de la hipersexualización de las víctimas que es una grave falta porque estamos generando una mayor exposición. Además, se ponen fotos de imágenes de supuestos tratantes que no sabemos porque es algo que justamente estaba recién comenzando su investigación. Pero, por ejemplo, lo que nosotros recomendamos justamente cuando damos las capacitaciones de la Defensoría, bueno, que si vamos a hablar de casos de hipótesis de trata, que se pueda hablar de cuáles son las modalidades de captación porque no solamente por esto que tienen también los derechos de las audiencias, las audiencias también tienen derecho a recibir información rigurosa, pero también que esa información les sirva para no caer en estas redes de trata. ¿Pero por qué? Porque justamente a veces los contextos socioeconómicos pueden generar también la facilidad de caer en situaciones más engañosas. Estamos hablando mucho de los problemas de las apuestas y muchos de los problemas hoy de los falsos empleos o los contactos. Ahí también las redes tratantes cambian sus modos operantes. Entonces al cambiar esos modos también como medio, como servicio social que tenemos los y las comunicadores, la función de comunicar cómo fueron estas redes, cuáles son las finalidades de explotación, cuáles son las líneas de denuncia en vez de quedarnos justamente en ese caso del allanamiento de la biografía. Que si la trata no sea solo un supuesto, digo, hoy es un supuesto, no sabemos si efectivamente lo han fue víctima del trato o no, sino que, bueno, que en caso de que se esté hablando de esta posibilidad, haya como algo más tipo pedagógico formativo para la gente. Sí, porque es lo que la gente espera, es lo que la gente espera. Y no solo la expectativa. Y que sepa a dónde tiene que recurrir, cuál es el número de teléfono que es más apto para avisar de una situación, porque ahí la celeridad, la inmediatez de la presentación ante la autoridad es decisiva para encontrar a una persona, así que todo eso es lo que la gente espera de los medios de comunicación. Y ahí romperíamos un poco con la lógica del caso resonante, digamos, porque tenemos el caso, después Marita se dejó de hablar, y justamente, o sea, si tenemos situaciones donde también tenemos trata de explotación laboral, no solo sexual, bueno, poder mantenerlo en esa forma, en esa agenda informativa, hace que no solamente nos quedemos en los casos. Más allá de, bueno, estamos hablando de la industria mediática que también tiene sus lógicas. Sí, y en lo de Marita hay que tomar en cuenta que se dieron una serie de condiciones, una madre con una capacidad de militancia y activación fenomenal, un contexto político que a ciertos medios del puerto, de aquella, de Buenos Aires, les interesó mucho porque podía estar involucrada una dirigencia política o podría haber complicidad. Sí, los distintos ingredientes. Claro, ingredientes, porque por ahí hay casos similares en una provincia donde gobierna otra fuerza política y a los medios la atención va a ser inferior, ¿no? Eso también puede pasar. Digo, no es que después de Marita Verón no hubo chicas o chicos captados para tratar con fines de protección sexual, lo sigue habiendo, solo que no alcanzan ese nivel de repercusión. Bueno, Natalia y Hugo, muchísimas gracias por venir, los vamos a volver a molestar sobre todo porque en estos casos a veces es mejor no meterse en toda la investigación que ninguno de nosotros la maneja, pero sí meternos como en el tratamiento mediático, ¿no? Cómo hacer para que todo lo que vemos todo el tiempo no nos mareen ni nos saque el foco de lo importante. Muchas gracias. A ustedes. Dejamos esto. Ese material está disponible en la web. En www.defensadelpublico.com.es. Exactamente. Bueno, vamos a un mini corte y ya volvemos con Mónica Macha para hablar de la Ley Bases. Un mini corte de idiomas idiomas para aprender inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom Últimas vacantes Centro Universitario de Idiomas Certificados y Diplomas UVA Informes en www.cuy.edu.ar o al 011-5353-3000. Sonaba freestyle de filosofía de color sirena y ahora estamos ya en el piso con Mónica Machia, diputada de Unión por la Patria, para charlar un poco de esto que hablábamos más temprano, la famosa ley base finalmente ya es una realidad, ya se aprobó, ya está, se terminó la discusión, nos tenía re poderiosos todos. Me imagino que vamos a ver, Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, bueno, para nosotros igual era importante evitar todo lo que se pudiera la aprobación de esta ley, así que es cierto, como vos decís, que ya está, ya es un hecho, pero creo que el haber logrado que tardara tanto todos estos meses, casi siete meses, en poder sancionarse, bueno, es reducción de daños, evitarle un poquito, en lo que se pueda, este dolor al pueblo que creemos que se va a profundizar con el paso del tiempo y la implementación de esta ley y lo que significa, además, una ley que, dentro de las cuestiones que contiene, plantea esa delegación de facultades al presidente por un año y artículos que permiten una reestructuración total del Estado. Entonces, esas dos llaves son muy complejas en términos de lo que viene, sumado a lo que ya está sucediendo. Sobre eso te quería preguntar, sobre lo que viene, porque se habló mucho en todo lo que fue la discusión de la ley Bases de, bueno, ponele que se aprueba, pero mucho de lo que contiene la ley se va a judicializar o no se va a poder implementar o va a ser muy difícil. ¿Vos coincidís en eso? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay algunas cuestiones que van a poder implementarlas, que la ley Bases da un contexto, una normativa que permite avanzar con mucho de lo que hoy es el Estado-Nación, como lo conocemos, y me parece que en ese sentido, mi ley logra, junto a partir del PRO y de los otros bloques, el bloque de Pichetto, distintos bloques que acompañaron, logra tener, de algún modo, la posibilidad de ir contra esa organización que es el Estado para nosotros y que para él, de hecho, lo ha planteado literalmente, que lo viene a destruir. Entonces, creo que eso, lamentablemente, va a ir en esa línea. Después veremos qué contraposición podemos establecer o realizar nosotros desde la militancia o las distintas organizaciones sociales, pero eso va a ir en esa línea. Después está la discusión con el tema de bienes personales y ganancias, que estaba en el paquete fiscal, y que, de algún modo, la postura nuestra, que tiene que ver con lo que se planteó en la sesión, poder dejar claridad con nuestra postura, que es decir cuál es el espíritu de la ley para nosotros y nosotras, es una herramienta para que después los trabajadores puedan judicializar, que es lo que nos parecía importante en el medio del caos, y volviendo al concepto de reducción de daño, que me parece que en este proceso es bien interesante poder pensarlo desde ahí, bueno, que tengan esa herramienta. Mónica, te consulto, ¿no? Lo que se votó en diputados era mucho más laxo, después finalmente vino el debate en el Senado, donde se terminaron de negociar algunas cosas, o de restringir algunas cosas, y había quedado afuera todo lo que era el paquete fiscal, con el que diputados decidió volver a insistir. ¿Qué opinión también te merece, el rol quizás que está teniendo la Cámara de Diputados en este momento, en contraposición con algunos debates que se fueron dando en el Senado también? Yo creo que hoy especialmente ambas Cámaras constituyen un lugar, tal vez el lugar de mayor disputa política en términos institucionales, ¿no? Creo que es un lugar que ha tenido esa centralidad en este tiempo, yo espero que lo siga teniendo, pero también vuelvo a lo que decíamos al principio, con la cantidad de facultades delegadas que hay en cabeza del Presidente a partir de esta ley, también para nosotros, que era parte de nuestra discusión, estamos cediendo lo que es la tarea legislativa en manos del Poder Ejecutivo. Entonces, hay que ver cómo eso se desarrolla y también cuál es la... Digo, eso en relación a cuántas veces podamos sesionar en el recinto y llevar adelante esa discusión, también entendiendo que más allá de eso, el Congreso para nosotros hoy es un lugar de construcción política también, ¿no? Y que hay una institucionalidad que tiene que nos permite poder avanzar con acciones y con propuestas con distintas organizaciones articulando, interconectando demandas que permita que, bueno, que de repente el Congreso desde nuestro bloque pueda ser un lugar que tensione y que pueda ir intentando construir una agenda distinta con limitaciones. Pero creo que puede servir. Bueno, un poco en la votación de la ley, sacando algunos casos puntuales que tuvieron como bastante resonancia, el bloque del kirchnerismo votó en su conjunto en contra. ¿Cómo ves la posibilidad de poder empezar a atender puentes o no con otras fuerzas políticas? También vimos el caso extrañísimo de la Unión Cívica Radical donde en su mayoría votó a favor y si bien Lustó les dio el quórum, etc., fue casi el único que Soledad hizo otra cosa. O sea, digo, ¿es viable o la verdad es que hoy no es viable? Hay una forma de laburo en el Congreso que es un poco, que se va dando in situ, ¿no? Que tal vez para una situación no lográs esas articulaciones y para otra sí. Nosotros tenemos intención para la semana que viene de poder hablar, de poder hacer una sesión especial con el tema del FONID. Entonces, hay como sistemas donde se puede llegar a hacer una articulación, por ejemplo, con algún sector radical. Después está claro que hay una definición política de otros sectores que es esta discusión que se había puesto como muy en la mesa de darle las herramientas al presidente para, ¿no? Y como que esto era en sí misma una condición o algo que todos teníamos que hacer porque si él es el presidente tiene que tener las herramientas. Y para nosotros la discusión es, porque es una discusión que puede caer en una cuestión medio instrumentalista, ¿no? O sea, bueno, le toca tener esto y nosotros tenemos que hacer. Y la discusión es política, es decir, herramientas, ¿qué herramientas y para qué? O sea, si esas herramientas son nocivas para el pueblo, van a generar peores condiciones de vida. Bueno, el RIGI, que un poco Máximo lo tomaba el otro día en su exposición, ¿no? O sea, hacer como hincapié entre todo lo malo que tiene esa ley poder enfocar en el daño que significa el RIGI para nuestra soberanía, para nuestras posibilidades, no solamente en el largo plazo, tenemos que tener en cuenta que son condiciones de acá a 30 años, sino en el cortísimo plazo. O sea, va a haber seguramente más desplazamientos de distintas poblaciones en territorios, como lo venimos observando en Jujuy, en la Patagonia, eso se va a profundizar y ahora con un marco que de algún modo lo habilita, esto va a ir en contra de la industria nacional, de las condiciones de trabajo. Entonces, el punto es este, cada espacio político toma una definición, es así, pero avalar y escudarse en la situación de que hay que dar las herramientas a la Presidente. Esto significó en concreto la entrega de nuestro país en manos de capitales extranjeros, en manos de sectores que van construyendo un poco esto que decía Rita Segato en algún momento de los dueños del mundo, bueno, y donde Argentina también puede pensarse como un espacio de laboratorio de ver qué pasa con una experiencia política de estas características, pero donde lo que está en juego es, digo, por eso todo lo que nosotros conocemos hasta ahora como el Estado-Nación Argentina. Bueno, muchos, el gobierno específicamente adelantó, si bien las privatizaciones quedaron afuera de la ley base en el Senado, ellos ya adelantaron que van a avanzar, o sea, que van a volver a intentar avanzar con las privatizaciones, o sea, digo, con todas las cosas que hoy vos hablás, bueno, reducción de daños, ellos dijeron, bueno, todo bien, pero volveremos a intentarlo. ¿Vos cómo ves esa situación? ¿Dónde creés que van a poner el pie en el acelerador? ¿Qué posibilidades reales, digo, por los acuerdos, por la propia dinámica legislativa, vos ves que podrían estar como más laxos en avanzar y en que no? Yo creo que, de hecho, están dando vueltas con que van a presentar proyectos específicos sobre privatizaciones que hoy estarían salvadas, pero que van a volver. Y además, yo creo que una instancia es esa discusión legislativa y después la otra es, bueno, más allá de la privatización, digamos, literal, ¿cuál es la inversión que hay hoy en aerolíneas? ¿Cómo se sostiene? Digo, porque si también la dejan caer, es una forma encubierta de privatización. Bueno, es lo que se hablaba mucho de esto con las facultades delegadas. Claro, sí. Con las facultades delegadas, no podían privatizar, pero podían desfinanciar. Sí, además, dentro del capítulo que tiene que ver con reforma del Estado está el artículo 3, que lo habilita a fusionar, a hacer profundos cambios en distintos organismos del Estado y está puesto en la ley. Entonces, eso yo creo que, bueno, que ese es el panorama en el que estamos y le agrego una línea muy compleja que tiene que ver con todas las políticas de seguridad, que por supuesto lo venimos padeciendo con todo lo que significa la criminalización de la protesta, con el discurso y con la instancia y el poder que se está generando en relación al Ministerio de Seguridad y que tenga como vía libre para actuar desde una perspectiva punitivista y criminalizadora, y que ahora se vienen otros debates como por ejemplo el intento de baja de la edad de imputabilidad, que es también gravísimo y que además es un tema que en el sentido común si la cosa va hacia un contexto donde, digo esto, más punitivista, donde además la crisis social tenga también una consecuencia en los lazos sociales, en la convivencia barrial, discursos así pueden llegar a tener como más acompañamiento y la verdad es que vamos hacia un lugar muy difícil en términos de lo que se está construyendo, lo que se propone como construcción social para adelante. Déjame hacer un paréntesis en eso, es verdad, ayer se presentó efectivamente el proyecto de ley para la imputabilidad, que pasaría de 18 a 13 años. De 16 a 13. De 16 a 13, ¿no? Sí. Exacto, y que en realidad casi todos los delitos que obliga al sistema penal a intervenir, que eso es como muy complejo y va en línea un poco con esto, con la criminalización de la protesta, con estos operativos policiales que vemos cada vez más grandes y después con cómo interviene el sistema de justicia, ¿no? Porque no fue solo el... La policía es llevándose a la gente, sino la justicia como actúa después. Como actúa después, el tipo de delitos que se les imputan, etc. Ya el macrismo en su momento había querido avanzar en este sentido y no sabía, ¿no? Y no lo pudo hacer. No pudieron. Sí, 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 tal cual, tal cual, y específicamente con el tema de la baja de la edad de imputabilidad. A mí me parece que en nuestra democracia, en nuestra joven democracia, arrastramos desde siempre una problemática vinculada al tratamiento de las situaciones de los delitos y una situación también del tratamiento de esos delitos en contextos de barrios populares. O sea, el Poder Judicial en muchos aspectos a lo largo de toda esta historia ha tenido el Poder Judicial articulado con las fuerzas de seguridad, especialmente pensando en la policía. Y lo pienso, inclusive, más en los contextos de las provincias, ¿no? Poder Judicial Provincial y policías provinciales articuladas y donde la construcción de causas, como es de algún modo la ruta o el camino de muchos pibes de barrios populares, que es lo que nosotros llamamos violencia institucional, ¿no? En relación al tratamiento de esas situaciones. Eso estuvo desde siempre. O sea, yo digo, ahora con la tarea legislativa estoy como más, no tanto cotidianamente en el territorio, pero vengo de esa construcción y de esa formación de haber estado muchos años en el gobierno municipal de Morón, de haber trabajado con muchas familias de los distintos barrios más humildes del distrito y de estar con madres donde sus hijos estaban ya presos y donde decían, acá la democracia nunca llegó, o sea, los allanamientos comunitarios es moneda corriente, que un pibe empiece a tener como ese camino que termina siendo el destino, ¿no? Y entonces, según donde naciste, esta es la vida que te toca. Entonces, me parece que esa forma de actuar está absolutamente establecida y que ahora lo vemos como avanza en otros temas. Lo vimos con Cristina en el tratamiento que tuvieron las causas en las que está Cristina, y lo vemos ahora también en relación al tema de la protesta y las detenciones. O sea, que se avance con causas como terrorismo, sedición, que después ahí Servini descubría tú otra definición, pero que desde el fiscal y todo lo que se construye ahí como causa judicial te lleva a un lugar donde, bueno, fuiste a protestar a la plaza porque no estás de acuerdo con una ley, que es un derecho de la democracia total, y terminás detenida, sufriendo tratos degradantes con una causa federal, obviamente que es un instrumento que en esta democracia tan lesionada termina siendo el Poder Judicial como ese brazo armado para lesionar nuestra democracia, para sancionar en cuerpos concretos la decisión de protestar y también generando, como hacen estas instancias, como también lo fue en términos más complejos la dictadura, miedo a toda la población. No es el mensaje solamente a quien está hoy detenida o detenido o estuvo hasta hace una semana, sino que es un mensaje para toda la sociedad. Yo te quería preguntar por, recién decíamos, Macri quiso avanzar en muchas de estas cosas y no pudo. Y uno pensaría que es paradójico porque Macri llega al poder con una coalición de varios partidos, algunos de mucha tradición, tenían más diputados. Acá Milley con unos pocos diputados, unos pocos senadores, con un partido medio que llega a los tumbos, está avanzando muchísimo más que Macri. ¿Por qué pensás que pasa eso? ¿Cómo ves los acuerdos que se dan? Intercoaliciones, interpartidos en la parte legislativa, que es la que te toca a vos. ¿Y cómo ves al peronismo de cara a dar una alternativa a eso? Porque hablábamos, no del Rigi, por ejemplo, por nombrar una parte que fue muy inventada en la ley de bases, de todo lo malo que tiene y nos cansamos de explicarlo acá también, de qué significa, qué es todo lo malo. ¿Pero cuál es la propuesta que tiene? ¿El peronismo cree que tiene que haber un régimen de inversiones? ¿Cómo debería ser? ¿Por qué no lo planteamos? ¿Y tratamos de generar esos consensos para que se vote eso en vez del gobierno? Todas estas discusiones que se vienen dando en los últimos meses. A ver, un montón de cosas en lo que están diciendo. A ver por dónde entrarle. En principio, nosotros, hay propuestas que hay que construirlas, propuestas que además estén contextualizadas. Yo creo que eso es un desafío para el peronismo y para poder volver a representar. Yo creo que eso es como la tarea que nos tenemos que dar en este tiempo. Ahora, sí hay, en términos, si se quiere, como más paradigmáticos, hay una posición nuestra en relación a sostener y proteger la industria nacional, a pensar en términos productivos, a poner en el centro del debate los derechos de trabajadores y trabajadoras. Y que hay que discutir, hay que discutir este nuevo contexto, hay que discutir, hay que hablar, yo creo, desde un lugar que podamos hacer sincerar la situación social. Porque tal vez es cierto que nosotros hablamos, y yo creo que esto es una falencia en nuestro discurso, a un trabajador ideal que ya no está o que es súper acotado. O sea, al trabajador que está en una instancia de trabajo formal, que tiene acceso a derechos laborales, que tiene además una conciencia política, que está sindicalizado. Bueno, hay compañeros y compañeras que están en esa situación, pero claramente no es la mayoría. Y entonces, en ese punto es, bueno, cuál es, de algún modo, la interpretación que nosotros y nosotras podemos hacer de cuál es la sociedad hoy. También, no solamente para pensar nuestras propuestas y poder definir entonces, en el contexto que tenemos, qué es lo que podemos hacer, sino también porque me parece que ahí está, digo, cómo se da esa conversación en contextos que no son los que nos parecen ideales o que nos gustan, pero que existen, y sobre esa realidad tenemos que operar. Entonces, digo, esto lo pienso en relación a eso de desde dónde hablamos. Yo creo que también nuestra sociedad hoy, además de la situación de trabajo informal muy profundo que tenemos y la profundización de la pobreza, tiene construcciones subjetivas de esta época. Entonces, un poco tal vez es más claro con toda la gente que está trabajando a partir de plataformas, que no busca sindicalizarse, no es por ahí, que piensa también desde una lógica de autogestionarse su propio trabajo, y esa realidad existe y tenemos que ver cómo se genera una conversación ahí. Bueno, como decías, acá la democracia no llegó a esto de que hay realidades en las que hoy conviven, que no le llegan mucho a los derechos que nosotros medio quedamos por sentados, y empezar a dar esa conversación para volver a representar a la gente. Mónica, te quiero agradecer muchísimo a ustedes por venir. Bueno, si van a seguir avanzando con cosas en el Congreso, te vamos a seguir orientando. Vuelvo, vuelvo, seguimos hablando. Les quiero hacer acordar a todos que este domingo a las 20 horas por este canal de YouTube va a estar Cristina. Va a estar Cristina, básicamente. No tenemos más definiciones. Digo porque en el chat estaban hablando mucho, que estaban todos muy manijas. Y ahora los dejamos con el señor José Cornejo, que va a estar entrevistando a Yalén López y Bruno Bozano. Así que nosotros nos vamos y nos vemos el próximo día. Sábado que viene. Sábado que viene. Estás aburrido como en aro Ganando días no estaríamos acá Entre los dos y lo que quiero entera yo me dejo quemar. No es lo mío, susurrar, soy rencor particular. Tengo para rato, escúchame desde allá. Me soro menos para vos. Me soro menos para vos. Sí, te mataría con amor. Te agradezco, pero no sentirme en el cuarto. Sí, me soro menos para vos. Cuidando que tan fuerte muerto Es tan molesto caminar en cristal Soy muy bonita para esto Me fui y me pongo sentimental No se compra el olvidad No te dejo, no hay lugar Tengo mis semanas, mis líneas, mi pensar Creo que me podría matar Otro fracasado que me encanta idealizar Yo de quinta vida, ¿por qué menospreciar? Uh, me soro menos para vos Y uh, te mataría con amor Te agradezco, aclarado, sentíme en el cuarto Sí, uh, uh, me soro menos para vos Me soro menos, me soro menos Me soro menos, me soro menos Para mí, me soro menos, me soro menos Que me odias, ¿qué decís? Andai, juro que no pensás en mí Me soro menos, me soro menos, me soro menos Y arranca el alargue que como ustedes saben es la parte final del programa de agencia Paco Urondo en Gelatina y también esos minutos que en todos los partidos de fútbol nos hace sufrir todas las elecciones, también la nuestra y mucho más los que somos hinchas de un club del interior como Villamitre Al respecto, bueno habíamos charlado la semana pasada, hasta los últimos sábados en torno a que el gobierno de Emilia había logrado cierta estabilidad política a propósito de la aprobación de formas non sanctas, inconfesables de la ley bases en Senado y del número de inflación que le había dado 4,4 con todos los problemas que eso traía aparejado y la disparada de los precios en comida que superan el promedio de la inflación y a nivel anual están casi en 300% Ahora, la realidad vuelve a imponerse al final del día sigue este proceso de crisis económica que deriva en crisis social y el dominó va hacia la crisis política que va generando el presidente de la nación y sus improvisadas metafísicas políticas que lleva adelante y para el día de la fecha para el sábado hoy yo pensaba bueno que corrernos un toque del análisis del del barajuste en mi ley y el llamado de atención que nos traía que nos trajo la situación política en Bolivia el golpe de estado allá al respecto uno cuando vio las imágenes voy a poner cortito a alguno que no haya visto esto que me parece que sintetiza lo que se ve detrás de la tanqueta del blindado es el palacio quemado la sede del gobierno nacional en Bolivia y bueno imagínense un tanque chocando contra el edificio de la casa de gobierno todo el impacto móvil de un itelbo que es un medio como dice el sufijo boliviano y bueno que 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 espejo que nos trae sobre Argentina este golpe me puse a mirar estuve escuchando entrevistas como buen argentino yo pensaba que automáticamente la clase política boliviana iba a repudiar en conjunto lo que pasó allá un golpe de estado la gravedad lo que es la historia latinoamericana lo que lo que representa que un blindado esté golpeando una puerta que además buscó tener un efecto mediático porque de hecho la puerta ya está abierta estas cosas tragicómicas que nos ocurren en estos tiempos y cuando vi las entrevistas cuando escuché las entrevistas de los actores políticos centrales en Bolivia que es por supuesto el presidente Arce que había sido ministro de economía de Evo Morales de vicepresidente Choquehuanca que había sido el canciller de Evo Morales y de la gente del espacio de Evo Morales bueno lejos de repudiar el golpe los dos sectores se seguían acusando de que el golpe ha sido un intento del otro sector para deslegitimar el sector propio es decir escuché diputados de Arce uno de ellos había condecorado Zúñiga el general golpista la semana anterior cuatro días antes del golpe porque era un general que había dicho que si Evo Morales se presentaba elecciones estaba violando la ley y entonces lo detendría es decir la gente de Arce había condecorado Zúñiga y a su vez la gente de Evo Morales que también escuché a dirigentes de la COP que es la CGT boliviana la central obrera boliviana acusando a Arce de darse un autogolpe y responsabilizando a Arce por encima de los militares y por encima del quiebre democrático institucional de lo que estaba pasando entonces bueno el fenómeno boliviano lo que muestra la fotografía en una situación tan crítica es a qué niveles desquiciados puede llevar la interna de una fuerza política que es el más es el mismo partido político por supuesto que acá hay un contexto económico Bolivia empieza a tener problemas muy graves no sólo con el precio del gas que a nivel internacional está cayendo sino con la producción algunos pozos están cayendo se están secando y empieza a tener problemas para financiar lo que se conoce como el milagro boliviano hay informes que dicen que en la última década los niños bolivianos crecieron hasta 7 centímetros más en promedio que la década anterior ahora se acorta los recursos y en ese marco la dirigencia encuentra una dinámica de choque confrontación y fricción suicida pero al punto que otros sectores muy 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 enfrentados con la democracia empiezan a tomar velocidad a poder recordemos que Bolivia recientemente había tenido un golpe de estado que lo había sacado del gobierno a Morales con riesgo de vida de Evo Morales entonces que haya habido un golpe de estado que hayan intentado asesinarlo a Evo Morales en ese golpe ahí tuvo un rol protagónico de ese momento la Argentina encabeza a Alberto Fernández que lo había ayudado bueno nos pone en el espejo de las internas de las internas de una misma fuerza política y a qué punto puede ser suicida puede ser destructivo de una fuerza de campo popular las internas los desencuestros que tienen originados en quizás cuestiones hasta válidas para discutir que puede ser una mala gestión de gobierno o una caída de la actividad económica a veces vinculado por esta mala gestión o a veces vinculado por factores externos como puede ser la caída del precio de gas ahora yo quería conectar esto como vengo repitiendo semana tras semana con respecto a las internas de nuestra propia fuerza las internas del peronismo ahí hubo varios capítulos que me parecen que ayudan a pensar uno por la positiva que fue el encuentro que organizaron muchos economistas promovió inicialmente pero me parece que es justo repartir el reconocimiento a todos los que integraron que fueron los economistas de las distintas fracciones del peronismo que participaron de un encuentro para pensar un plan económico de unidad esto es muy importante porque hemos visto durante el gobierno de Alberto Fernández que de golpe uno llega al poder una fuerza llega al poder y ahí empieza a discutir y a masijarse en función de lo que quiere hacer entonces estuvo por supuesto Guillermo Moreno y su equipo estuvo representando a la cámpora Santiago Frachina estuvo Roberto Feletti representando al gobierno de Axel Kicillof estuvo de Mendigun que no es economista pero es empresario representando el sector de masa bueno y otras fracciones más más pequeña pero bueno una foto unidad muy potente que puso muy nervioso yo tuve la suerte de hablar en off con varios periodistas de medios muy gorila bueno el peronismo unido mostrar una foto con un programa económico de unidad que entre otras cosas responsabiliza y carga las cuentas muy claramente sobre los responsables de esta situación económica es decir sobre el gran capital sobre los beneficiarios de Rigi y allegados podríamos decir bueno la verdad que eso es una noticia muy buena en contraste con lo que pasó en Bolivia en contraste con lo que pasó al frente de todos durante el gobierno de Alberto Fernández pero después también pasó esta semana en esta vertiginosidad en la que vivimos que estuvo en juicios a Bag Montiel y acá es interesante yo quería traerles un pedacito fue larga fue como un horario y pico la exposición de Bag Montiel pero con una claridad sospechosamente una claridad sospechosamente meridiana donde él dice que es el único culpable de todo pero en esa responsabilidad que él asume precisó claramente por qué intentó matar que reconoce y empezó por qué intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner si me lo permite Marquito lo escuchamos bueno básicamente todas las opiniones o las justificaciones van a confluir en lo mismo que porque es ladrona porque porque es una asesina esas cualidades son a las que se refería por eso la quería matar sí por muchas cosas porque creo que porque llevó a la Argentina a la inflación y yo en lo personal me sentí humillado de haber sido una persona que tenía un buen pasar económico a ser un vendedor de copitos y si bien es un problema personal que no se lo puedo indilgar a otra persona o hacerla partícipe de una forma indirecta tiene mucha influencia a todos nos afecta si a usted a cualquiera de los presentes capaz que no ganan lo que quieren no están conformes porque sienten no están conformes con con lo que ustedes trabajan o con lo que ustedes ganan y y saben que en parte yo quería vivir de mi de mi alquiler vivir de mis autos pero se me rompieron mis autos mi alquiler no me alcanzaba entonces que empecé a creer que el problema estaba en otro lado porque yo hago todas las cosas bien y me va mal no trato de justificarme concretamente no pero escuchándolo y tratándolo de comprender digo el ministro de economía no tenía más que ver que Cristina llevándolo a sus propios argumentos ¿no? si nosotros hablamos de una forma piramidal Cristina es la cabeza de todo ¿por qué le vamos a echar la culpa al ministro de economía o a Alberto Fernández o a los piquetoros cuando obviamente ella es la cúspide de todo esto si ella no lo permite nadie puede hacer algo entonces tratemos de no de no caer en lo que la política hace que es echar culpas echarle la culpa a uno echarle la culpa a otro todos sabemos la porcentualidad de culpa que tiene cada uno siendo yo yo como autor del crimen y ellos como políticos todos sabemos la porcentualidad de culpa que tenemos eso eso es innegable bueno él a Zabak Montier reconociendo la culpa él reconoce todo todo es él nadie lo ayudó y es el único único responsable imagínense la apretada que hay que tener del otro lado para ni siquiera fingir demencia ¿por qué traía esto? más allá de las contradicciones cuando el discurso libertario se come la cola porque es yo dependo de mí pero si otros me joden entonces ya no dependo de mí yo hice todo bien pero las cosas me salieron mal pero no es culpa mía es culpa del otro pero al final yo soy bueno es todo muy contradictorio pero hay una racionalidad detrás y es esto de la crisis económica se la indica siempre a la clase política no va a pasar o es muy raro que pase salvo gente con muchísima formación política que venga quien diga no no es culpa de los grandes capitales va a ser de la política entonces me parece que es lo de Bolivia el testimonio de Zabak Montiel muy consciente de lo que está diciendo viene a colación de riesgo de las internas el riesgo de no ponerse de acuerdo el riesgo de conformar formaciones políticas donde todos estén peleando por su partecita de poder y entrar en guerras intestinas y en este sentido yo ya quería subrayar y me parece muy festejable la actividad que va a ocurrir el lunes en la quinta de San Vicente a propósito de los 50 años del fallecimiento del general Perón que es que el peronismo nacional pero sobre todo la provincia de Buenos Aires tiene que estar muy unido en función de su figura más fuerte su figura preponderante de aquel que despierta esperanzas y que puede dar la vuelta a la taba del presente horripilante que estamos viviendo que es Axel Kicillof entonces me parece que este llamado de lo que está pasando Bolivia de lo que pasó de la reunión de economistas de lo que pasó González Montiel y lo intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner de cómo se construyen los relatos los testimonios sobre esas internas de cómo se responsabiliza la política de esto y de la fuerza más política entre las políticas que por supuesto es el peronismo es un llamado a atención de hay que cerrar filas en torno al gobernador Axel Kicillof Nacimos para sufrir Momento clave Así es el fútbol El remate a jugar por abajo Cuidado Empata en la última pelota de la noche No hay palabras para este dolor Se vendrá la larga Y regresamos a la entrevista final que cierra nuestro programa de Agencia Paco Urondo acá en Gelatina Todos muy manija Estuve leyendo los comentarios en torno a la entrevista que Pepe Rosenblatt y los compañeros que estuvieron con él los compañeros y compañeras que estuvieron con él anoche entrevistando a Cristina Fernández de Kirchner con el no sé si lo vieron el video cortito de difusión donde la misma Cristina dice hola que tal a propósito también de los 50 años del fallecimiento de Perón de General Perón de Juan Domingo Perón que ha marcado la vida política de la Argentina por lo menos de sus sectores populares pero no sólo para pensar el pesado no sólo para pensar el pasado vivimos sino también para pensar el futuro y siempre volvemos en las entrevistas de Gelatina y por la audiencia de este maravilloso canal en la discusión en torno a la juventud y cómo los jóvenes están pensando la política y si es cierto que los libertarios Javier Milei o el discurso individualista ha tomado a la juventud o a su sector más movilizado y para pensar eso vinieron a visitarnos dos compañeros un compañero y una compañera funcionarios del Ministerio de Desarrollo de Provincia a Yelen López que es la directoria provincial de juventud acá a mí ustedes lo ven a mi izquierda y Bruno Bozano acá a mi derecha en la pantalla se invierte todo porque ustedes me están viendo el reflejo bienvenidos a Gelatina chicos hola muchas gracias muchas gracias por venir ¿nerviosos? un poco no sé si ponerme los auriculares o no vos sentiste cómoda viste que en el streamer lo bueno es que todos los errores que uno comete quedan como que son parte de algo genuino que está ocurriendo en vivo y la gente también lo premia y me parece que hay algo del éxito que tuvo Javier Milei y algo del éxito que tienen en este momento las redes Guillermo Moreno que tiene que tener con eso con lo espontáneo con equivocarse también en vivo con mostrar ponele como uno sería siempre sabiendo que las cámaras tienen alguna che los jóvenes ¿son libertarios? ¿quién arranca? no acá hay dos jóvenes que no somos libertarios que somos peronistas que nos formamos en el kirchnerismo como ese peronismo más cercano que nos interpeló y que nada vimos que a través de las herramientas del Estado desde las herramientas de la militancia se puede transformar la vida de nuestros vecinos de nuestras vecinas en nuestros casos de los pies y las pibas nos pasaban nosotros con 15, 16 años que nos sumamos a militar con 15 años ¿y por qué arrancaste militar allí? ¿por qué del peronismo? por la solidaridad por el centro de estudiantes por la participación estudiantil quizás para resumir todo una historia de vida porque digo todos venimos de procedencias de vidas de diferentes lugares yo en mi familia no se hablaba de política pero sí en mi familia se iba a buscar la comida de la escuela el guardapolo las zapatillas iba a un hogar de niños también ¿qué es un hogar de niños? en Avellaneda como en muchos hogares de la provincia que bueno justamente hoy en el ministerio tenemos a cargo bueno acá está Bruno ahora lo contará pero el sistema el servicio alimentario escolar los hogares donde bueno obviamente por promoción de derechos pero también nosotros en el ministerio que somos parte tenemos a cargo pibes y pibas que no están al cuidado de sus familias de los hogares convivenciales del organismo de niñez pero bueno yo iba porque mi mamá trabajaba cocinaba en el hogar y bueno me ayudaban ahí a hacer la tarea y además como crecí y viví en comunidad digamos por resumir también un montón de cosas pero tu mamá es una de esas mujeres que hacía la comida que se ocupaba de los chicos no mi vieja cobraba el plan jefes y jefas y en ese contexto antes no del kirchnerismo antes de Néstor antes de Cristina los duros 90 era una política entiendo después digo me fui formando de asistencia económica nada personas que estaban atravesando situación de crisis social económica que no tenían laburo para resumir digamos y bueno Bruno ¿cómo arrancaste militar? ¿cómo fue? Bueno yo soy de un pueblo de la provincia se llama Maipú es un pueblo de 10.000 habitantes yendo para Mar del Plata yendo para Mar del Plata kilómetro 275 de la ruta 2 obviamente como todos los pueblos del interior la política digamos como suele ser palabra prohibida en muchos hogares no fue en mi caso en particular en el interior es como es más más reactivo se resiste más a la política se resiste más y por ahí digo hay como uno llega por tradición familiar por lo general ¿no? ¿tu familia era política? mi familia era política pero si no nunca hubo digamos como un interés activo en mi participación como militante yo me sumo que creo que un poco viene de la mano con la pregunta que vos hacías o el disparador si la juventud está con mi ley digo obviamente hay que destacar las virtudes por las cuales el tipo pudo llegar a representar pero también me parece que esto cuando hablamos de juventud pensamos en pibes desde no sé 12 13 años a 30 de 14 a 29 años en términos institucionales digamos son pibes que por ahí digo desde el gobierno de Macri hasta esta fecha la política o el gobierno nacional no les habló digo porque también lo que sucedió en el gobierno de Alberto con todos los errores y desaciertos la mitad del mandato de Alberto estuvo teñido por la pandemia y a la juventud fue un momento en el que le tocó esperar digamos nos ocupamos de los adultos mayores nos ocupamos de los pibes más chicos los pibes no iban a la escuela no se vinculaban con sus compañeros es duro los chicos que perdieron algún año secundario un año final del primario sí todos necesitamos socializar es una característica de otra especie pero para los jóvenes ha sido masazo sí desde los pibes con los jardines de infantes y esa posibilidad de sociabilización que nos enseña a transitar el mundo a esos pibes que nos enseña después a convivir con la gente sin duda fue muy duro pero retomando un poco a mí lo que me lo que me convoca es en Maipú un pueblo de 10.000 habitantes llega una política del Ministerio de Cultura de la Nación como es el punto de cultura un punto de cultura llega que nos permitió nosotros abrir una sala de ensayo libre y gratuita una sala para tocar música para tocar música que es algo que los pibes de Maipú hacen mucho y de repente estaba la posibilidad de que cualquier pibe de Maipú pudiera ir a ese lugar enchufar la guitarra si no tenía también había disposición y volcarse a una actividad cultural entonces es esto a los pibes se les llega con el discurso se les llega con las redes se les llega con un montón de cuestiones pero principalmente se les llega con la política claro que el Estado sirve para algo atajando a otros chicos o permitiendo que el Estado sirva y en algún lugar el Estado parece que dejó de servir o por lo menos mi ley pudo poner eso no, yo creo que ahí hay para sumar en esto de por qué nosotros sostenemos y yo lo defiendo creo que no todos los pibes están con mi ley porque nosotros somos miles y miles de pibes y pibas organizados en los territorios que muchas veces no están visibilizados y nosotros muchas veces también por nuestro rol institucional pero también político recorremos y visibilizamos a esas organizaciones comunitarias que trabajan con pibes y pibas organizaciones políticas universitarias de secundarios estudiantiles y bueno creo que ahí también sobre todo en las elecciones que las últimas elecciones que pasaron también había que buscar culpables culpemos a los pibes que como la culpa de todos los males siempre son los pibes los pibes los pibes contagiaban en la pandemia bueno exactamente los pibes se drogan son drogueros tal cual ahora todos apuestas online es una problemática obviamente que estamos hablando desde la provincia de Buenos Aires como los consumos también y un montón de problemáticas pero bueno siempre los culpables de todos los males son los pibes y las pibas todos los pibes son chorros un montón de cosas que se instalan en el discurso pero bueno creo que nosotros también como como fuerza política tenemos que pensar bueno como le estamos hablando a los pibes y a las pibas como que les estamos diciendo y bueno ahí entra mucho de lo que decía Bruno que nosotros le queremos hablar a los pibes y a las pibas de herramientas que realmente le transformen su vida su formación su ¿qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal para hablar con los pibes? yo creo para mí lo que está mal y vos decime lo que está yo por ahí para cerrar lo anterior digo nosotros somos una generación recibimos nuestra computadora con el Conectar Igualdad muchos de nosotros tuvimos la posibilidad de votar a los 16 años por una ley que se sancionó durante la presidencia de Cristina además que la veíamos a ella hablarnos día por medio cadena nacional entonces esto para mí lo central y qué se hace bien o qué se hace mal para mí hay un ejemplo vivo que es en la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof reelige y los pibes lo votaron los pibes lo quieren sí y hay un efecto medio rockero yo me pasa cuando lo veo los actos de Kicillof medio recital la gente se tira así hay una estética que me hace recordar los recitales sí sí pero no armado por provincia sino que la dinámica bueno los juegos bonaerenses cuando se hace Mar del Plata naturalmente digo pero obviamente ese lugar que no es auto asignado sino que es que el pueblo lo pone ahí tiene que ver con que Axel le habla a los pibes a través de la política el viaje de fin de curso servicio alimentario escolar se sostuvo el Conectar Igualdad en estos años un montón de políticas que van destinadas no solo por ahí a lo que hoy nos toca abocarnos más que nada que es poner un plato de comida lamentablemente en la mesa de muchos de nuestros pibes pero también y decirlo por ahí hablaba del viaje de fin de curso que es una política que lamentablemente este año no se va a poder sostener lo cual es un dolor inmenso digamos para el gobierno provincial porque implicaba que un montón de pibes pudieran conocer el mar por primera vez un montón de pibes pudieran salir de su pueblo ¿por qué no se hace? y por el contexto nacional obviamente que lo que hoy le toca a la provincia y como te contaba por ejemplo el servicio alimentario escolar es una política una de las más grandes que tiene la provincia son 53 mil millones de pesos mensuales que se invierten entre el servicio alimentario escolar y el módulo mesa que es una política complementaria que es eso es dar de comer a los pibes ¿y a cuántos chicos les llega? porque es difícil a ese dimensionar la plata ¿cuántos chicos les está llegando? son 2 millones 500 mil pibes que desayunan, meriendan y casi un millón de pibes que almorzan todos los días en las escuelas de la provincia que de nuevo con ese número seguro alguno de los que está mirándonos ahora conoce o recibe o come en la escuela porque siempre intentamos es una política histórica de la provincia recién decíamos que a muchos nos tocaba ir hoy se hace cargo un pibe de 30 años hablando de las cosas bien que se hacen en la provincia de Buenos Aires que muchos pibes y muchas pibas somos parte de la gestión de Axel Kicillof digo también para remarcar perdón que te interrumpí ¿cómo lo vivís ayer esto que hayas en un momento sido ayudado por esa política y hoy sos funcionario sostenés esa política? ¿cómo lo...? a mí me pone orgullosa que un compañero como Bruno que somos parte de la misma generación política y militante que nos formamos en la misma organización en el mismo territorio que es la provincia de Buenos Aires tenga la responsabilidad de llevar adelante un programa que a ver yo hablo en criollo ¿no? le llena la panza a los pibes a las pibas que no tienen para morfar y también a nosotros nos tocó yo fui a una escuela técnica que vas a veces 12 horas o 10 horas y quizás tu vieja te da unos mangos para almorzar pero para desayunar y merendar no, entonces ahí está el Estado y lo llevan adelante no solo Bruno Horne, Mati son un montón de compañeros que tienen nuestra edad digo como... sí, en términos también de cómo interpela la política una responsabilidad también muy grande ¿no Bruno? sí, sí pero bueno la asumimos de manera militante yo creo que el rasgo que nos permite sostenernos en esta responsabilidad sin volvernos locos es la militancia que es un constante equilibrio entre un optimismo desmedido y una locura inmensa porque también digo esto cuando nos tocó asumir hoy somos jóvenes yo tengo 29 años pero cuando nos tocó asumir éramos más jóvenes a mí particularmente tenía 25 años cuando me tocó asumir la responsabilidad es chiquita sos chiquita sí, sí ni hablar menos que antes pero bueno también habla de un gobierno provincial que cree que la juventud puede ocupar roles de responsabilidad y obviamente eso nos genera a nosotros una responsabilidad enorme porque estamos representando una generación digamos claro no, ahí vuelvo un paso para atrás digamos que yo le preguntaba ¿por qué los jóvenes son libertarios? ustedes decían bueno no lo sabemos pero por lo pronto hubo un corrimiento una salida del Estado que debilitó mucho ese vínculo que hizo descreer mucho en el Estado ahora cuando nosotros vemos a los jóvenes hoy más allá del corrimiento del Estado Nacional y lo que puede lo que intenta la apopeya de la provincia de Buenos Aires que también por eso entiendo que el gobernador religió en la provincia digamos tiene que tener una explicación ahora cuando vamos a hablar de los pibes o cuando van a charlar lo que encuentran hoy la gente que más o menos se acerca efectivamente hay una tendencia a propósito de este diagnóstico que hacemos a favor de Javier Milei hay un prejuicio positivo a favor de Javier Milei o es un chamuyo que se inventaron los libertarios no, yo creo que se buscó instalar en la sociedad en la comunidad discursos de que todo era una mierda y que nadie hacía nada para cambiarlo creo y lo que instaló sí, yo creo que sí porque hay muchos pibes y muchas pibas a nosotros nos toca recorrer espacios con los directores de juventud de los municipios o con las organizaciones comunitarias que te dicen bueno y cómo cambiamos todo esto que es la pregunta y quizás nosotros lo ponemos en la figura de Axel o del Estado de la Provincia de Buenos Aires porque nos toca todos los días laburar para eso pero digo perdón voy a mezclar varios conceptos estamos pensando en vos al tallo pero esto digo nosotros desde el 2015 salvo Cristina en sus patios militantes en las cadenas nacionales todo el tiempo te levantabas había un derecho nuevo y muchos tenían que ver con los pies y con las pibas como nombraba Bruno pero bueno creo también que desde ahí bueno Macri como le habla la sociedad de la comunidad con endeudamiento con represión con ajuste y a nosotros cuando nos tocó bueno que ganamos las elecciones con el frente de todos a nivel nacional no se ha logrado interpelar a la juventud pero no solo del Estado digo no hay referentes salvo algunos y algunas referentes que hablan de cara a los pies de las pibas o nosotros que tengan voz digo ¿tiene referentes juveniles ustedes? ¿hay algún joven que les guste? por fuera de la política sí, sí bueno compañeras como Ofelia Fernández digo que quizás es la más conocida desde que le ha tocado salió a un centro estudiante fue legisladora es muy amiga de Pedro Rosemble bueno un saludo a los dos no que obviamente digo celebramos que haya representantes que levanten la voz pero en el territorio digo a lo largo y a lo ancho de la provincia habitan más de 4 millones de pies y pibas de la edad que decíamos de las cuales más de la mitad se le da de comer desde la provincia se ayuda tal cual nada yo creo que no es solo levantar la voz sino desde el laburo en los centros comunitarios en los centros juveniles en los centros estudiantes hay un montón de pies y pibas que representan grupos entonces bueno creo que nosotros tenemos que trabajar mucho más en el discurso que tenemos de cara de los pibas y las pibas quienes nos toca ser representantes en lo comunitario en lo estudiantil pero también trasladárselo por ejemplo a nosotros nos pasa que hablamos con Axel y en las elecciones le agradecimos por ponerse la campaña joven al hombro porque ¿y qué te dijo Axel? no primero se emocionó era una reunión con muchos directores de juventud y también es asumir la responsabilidad que nos toca a nosotros no le podemos todo el tiempo estar exigiendo a un compañero que tiene una enorme responsabilidad de que además se ponga la campaña joven de los pibes de las pibas ahí viene nuestra responsabilidad como referentes también o representantes de la juventud de seguir empoderando a este público digamos que nos toca no público a audiencia de redes o si no del territorio en sí también digamos les cuento estuve googleando un poco para hacer la nota que se yo googleé un poco sobre ayer y me enteré que hace poco hicieron un acto donde entregaron computadoras pero quería traer eso a propósito porque hay como un sentido común medio antitecnológico que yo creo que es un callejón sin salida donde los jóvenes consumen todo el tiempo contenidos dispositivos tecnológicos y entonces esos naturalmente son funcionales al pensamiento libertario individualista y estamos atrapados digamos la única respuesta es que la gente consuma menos internet o menos contenidos vinculados a las nuevas tecnologías se puede porque de hecho bueno ustedes estuvieron entregando computadoras ¿se puede extrabar eso? ¿hay algún mecanismo que no sea no consumamos tanto tecnología? porque de hecho acá estamos en un canal de stream pensando el problema sí para mí ahí es un territorio que tenemos que poder disputar eso sin dudas que creo que es una de las falencias que nosotros tenemos propiamente digo tiene que ver con nuestra filosofía digo del peronismo mejor que decir es hacer y digo tenemos que aprender también a decir porque estamos haciendo estamos haciendo todos los días un montón de cosas y digo desde las redes personales de uno que por ahí le da un poco de pereza procrastina un poco con esa tarea que es importante también porque bueno y te expone es duro ustedes vienen acá ponen la cara te podés equivocar es me parece que es un laburo también es un esfuerzo quizás no somos perfiles que venimos ejercitando en lo público y para nosotros también es una responsabilidad venir acá y que conozcan que por ejemplo a mí me toca ser directora de juventud circunstancialmente con 28 años y nada hablo en nombre del gobierno de la provincia de Buenos Aires no en nombre de Ayelen López perdón chunito y por ahí un poco retomando lo que vos decías yo de la pertenencia o de la identificación de la juventud con mi ley yo creo que ahí bajo ningún punto de vista la juventud firma un cheque en blanco esto eso lo puedo usar como título de nota la juventud no firma un cheque en blanco con mi ley ¿lo puedo usar de título de nota? si sirve si no pero digo esto viene a colación de que tiene fecha de vencimiento clara digamos que en el momento que el gobierno nacional siga sin hablarle a los pibes o la forma de hablarle sea proponiendo la baja de imputabilidad eso va a durar poco los pibes digo esto hay una necesidad de esperanza de poder confiar de poder creer que se puede no todos los pibes se quieren ir al exterior los pibes quieren vivir en sus barrios quieren vivir en sus localidades pero lamentablemente es un país que porque venimos de muchos años de una situación muy compleja que centraliza todo en la capital federal algo en el AMBA que bueno que te hace pensar que es mejor o que es más fácil afuera y que es una tarea titánica que tenemos que emprender esto yo fui un privilegiado que me pude ir a estudiar a Buenos Aires y conocer a todos los compañeros compañeras que conocí pero un montón de mis amigos de mi pueblo no pudieron elegir digamos como les tocó quedarse tampoco no no sin duda pero digo el privilegio tiene que ver con la posibilidad de elegir quedarse en Maipú obviamente que es una elección recontravalida en tanto sea una elección digamos como mientras sea eso o nada bueno ahí hay una situación de desigualdad que que complejiza hay otro tema que que también estamos tocando de refilón que parece interesante que aparte en la provincia se ve con mucha fuerza yo que soy aparte de Bahía Blanca lo veo mucho que es este diálogo entre ustedes dos que me parece divertido entre una visión muy conurbana que tiene Aye una visión metropolitana y otra dinámica que es el interior de la provincia con otros tamaños de ciudades con otras lógicas en algunas cosas la vida en el marco de naturaleza yo creo que es un poco mejor con humanos versus interior nada pero también es no pero bueno también es cierto que se habla menos de política y se es mucho más conservador en algunos aspectos me parece que es interesante esa síntesis que logran que puede ser enriquecedora sí yo creo y esto es de lo primero que me pasó cuando empecé a conocer compañeros en Capital que por ahí se enojaban porque nos quedábamos afuera de la Casa Rosada cuando hablaba de Cristina y yo venía de una dinámica que veníamos el 24 de marzo si los compañeros de Dolores nos pasaban a buscar digamos entonces como que se da ahí una situación de desigualdad o por ahí los compañeros no terminan de interpretar el privilegio que significa a veces la cercanía territorial pero bueno el gobierno y esto lo vemos digo hay que pensar a los 135 distritos de la provincia como toca que el gobierno nacional piense en todas las provincias y eso lo vemos de nuevo digo lo vemos nosotros en el gabinete del ministerio que nos toca hoy acompañarlo al cuero Andrés Larroque ¿cómo es la gestión? ¿qué balance es en ustedes? bueno obviamente ustedes participan así que van a tener un balance positivo sí yo esto simplemente para cerrar y por ahí que la negra retome es un gabinete joven somos muchos compañeros jóvenes que hoy estamos asumiendo responsabilidades y es un gabinete federal en términos de la provincia digo somos muchos compañeros del interior que nos toca estar pensando en la provincia y eso digo para mí es un salto cualitativo porque digo no para los que somos del interior de la provincia es importante y una vez había leído un informe a Artimio López la provincia de Buenos Aires sin el conurbano sigue siendo la segunda provincia digamos sigue teniendo más población o equiparable a la de Córdoba a Santa Fe bueno Axel se dio un laburo antes de ser gobernador de recorrer rincón de la provincia plazas bueno ha sido muy criticado ¿no? bueno como que ponen que ganamos por el Clio bueno ganamos digo que es muy necesario recorrer y conocer lo que uno gobierna digo también en mi ley vive más viajando por los países que viajando por las provincias o por los barrios del conurbano o del interior de la provincia y bueno nosotros digo no para tirarme flores pero ¿qué nos pasó? cuando a nosotros nos tocó asumir en el 2019 ¿no? bueno Bruno recién decía al toque de la pandemia después la salida de la pandemia después bueno todo lo que se profundizó de crisis también económica por todo lo que veníamos atravesando pero bueno nosotros teníamos que sumar más cosas a la gestión no nos quedamos con lo que existía hace 10, 15 años en la provincia de Buenos Aires como el SAE como el programa Envión digo creamos programas nuevos aparte las mismas demandas cambian la gente cambia tal cual bueno y uno de los programas que creamos en el aire de juventud es el programa Reunir que es un programa que viene a complementar el programa Puentes también que tiene la provincia que es muy conocido ¿qué pasa? no hay universidades en todas las provincias y ¿qué pasa con los pibes y con las pibas? tienen que emigrar de sus ciudades de donde nacieron donde fueron a la primaria a la secundaria porque si querés estudiar medicina quizás en la universidad que te quedas a 100 kilómetros 200 kilómetros ya estamos hablando de cientos y cientos de kilómetros no sé un pibio de Chascomus que quiere estudiar arte se tiene que venir a La Plata o no sé irse a Tandil a La Barría o las grandes ciudades universitarias o a Bahía Blanca entonces bueno la provincia se empezó a dar el trabajo de armar centros universitarios que es atrás del programa Puentes para que los pibes y las pibas tengan carreras de las universidades que ya existen más cerca de sus casas y nosotros del ministerio estamos acompañando económicamente residencias estudiantiles nosotros tenemos ah las casas de estudiantes tenemos un relevamiento de que hay 800 pibes de la provincia de Buenos Aires que vienen residencias de los municipios o sea los municipios compran o alquilan casas donde viven pibes y pibas que no pueden alquilar y hoy se les da esa oportunidad de obviamente con consejos de convivencia con consejos de aprobar materias que vivan en esas casas y nosotros del gobierno de la provincia tienen que estudiar exactamente ir a la universidad y que nos pasó nosotros hablando con los municipios solo los municipios bancaban económicamente esas casas bueno nosotros armamos el programa reunir para que la dirección de juventudes tenga una línea de acompañamiento de esos pibes de reparación digamos porque a nosotros nos gustaría que haya universidades en todos lados como hicimos obviamente en la década creamos la universidad de Varela un montón de universidades y nos llevó 12 años no se hace un día para el otro si nos metemos a hablar de situaciones es muy dura justo el sábado pasado estuvo Roña Castro contando la situación de los barrios y situación de drama alimenticio digamos pasamos de tener problemas de alquiler ya casi seguimos bajando y tenemos escalones en el escalón del problema de alimentación pero para no profundizar en este tiempo tan duro tan bravo tan terrible que estamos transitando que que mensaje porque por la audiencia de Gelatina por los chicos que miran que hay gente grande por supuesto también y después comparten sus ideas y es bueno también llevarle esta discusión pero que mensaje le podemos decir a los pibes en torno al futuro pero no los jóvenes son del futuro no de acá 50 años próximos dos años ¿qué pueden hacer los pibes para que todo esté un poco mejor? ¿qué mensaje le podemos llevar? no yo tiro algo que venía pensando relacionado también a lo que se hablaba de la baja de imputabilidad de los pibes y las pibas nos podemos sé que hay poco tiempo no me quiero meter ahí porque es para hablar la baja de imputabilidad ¿qué quieren hacer? nada hoy se está volviendo a plantear enviar un proyecto al Congreso Nacional para que hoy en día un pib o una piba es punible a partir de los 16 años a partir de los 16 años estás cometiendo un crimen que puede ser castigado sí pero bueno se alojan a los pibes en institutos cerrados lamentablemente la provincia de Buenos Aires tiene a cargo esos institutos cerrados como también tiene a cargo los hogares convivenciales como decía al principio de pibes y pibas que por cuestiones de la justicia también son quitados de sus familias obviamente por cuestiones de abuso violación para cuidarlos también ellos tal cual sin cuidados parentales se llama bueno yo creo que nosotros los pibes y las pibas tenemos que trabajar en un pacto generacional creo que los pibes y las pibas no podemos retroceder de cara a nuestros propios derechos justamente y creo que tenemos que también trabajar en en los valores digo que queremos para los pibes y para los pibas de la Argentina que somos el mejor país del mundo que somos campeones del mundo que queremos vivir acá y que todo el tiempo nos instalan discursos de odio y discursos que son una mierda para la cabeza que somos lo peor que tenemos la culpa de todo y creo que tenemos que volver a abrazarnos como jóvenes argentinos como jóvenes bonaerenses en nuestro caso también y laburar desde la solidaridad desde valores que tenemos que volver a poner sobre la mesa que no tienen que ver con retroceder y digo yo no quiero que ningún pib o ninguna piba esté preso porque o robó un celular o porque rompió la vidriera de una panadería digo que la justicia va a a juzgar con la misma vara a todos los pibes y las pibas digo un pib o una piba a 13 años tienen que estar en un punto de cultura como Bruno estuvo en Maipú a los 15, 16 años no tiene que estar en una cárcel los institutos cerrados también son cárceles de menores y eso también lo tenemos que discutir y además cuando mirás estadísticas de vuelta se la agarran con los pibes es ínfimo el porcentaje de pibes que delinquen che Bruno ¿qué le podemos decir a los pibes? y para mí bueno ¿a qué le podemos invitar? a mí me gusta mucho la música en general ¿qué te gusta? ¿cuál es tu banda favorita? y yo soy muy regotero me gusta mucho ¿no sos un ortodoxo? sí, sí pero me gusta mucho Spinetta me gusta me gusta el rock internacional ahora escucho ICA por ejemplo como que recibimos alguna cosa de lo nuevo es bastante amplio estás abierto sí, sí pero lo que más me gusta de la música en realidad es la poesía las letras la poesía digamos y bueno a razón de los 50 años que se van a cumplir el lunes del fallecimiento del general una de nuestras canciones favoritas obviamente La Marcha y siempre repetimos algo cuando la cantamos que es imitemos el ejemplo que para mí es una frase que tiene mucha potencia porque imitar un ejemplo implica que hay alguien que antes hizo algo que estaba bien ¿no? no chamuyo que lo hizo a nosotros yo siento que lo que hoy nos toca es repasar nuestra historia identificar esos ejemplos organizarnos discutir mucho porque obviamente digo también lo vemos de 2013 a esta parte perdimos 6 de las últimas 7 elecciones entonces algún problema hay ahí la discusión ordena la discusión mejora un compañero lo dice con mucha claridad y por ahí también como en esto de las palabras nos subimos nosotros a la ola de volver para ser mejores por ahí es momento de ser mejores para volver y digo y ahí tiene que ver con la posibilidad de que demos la discusión y lo que digo y lo que decía de imitar el ejemplo digo obviamente hablamos del general en esta canción pero hoy tenemos muchos ejemplos vivos que están representando que están trabajando que están gobernando de cara a la gente y creo que un poco es tomar esos ejemplos imitarlos en la diaria ver de que forma replicamos esas voces hoy para mi un ejemplo claro es Axel Axel es un compañero que se levanta todos los días trabajando y pensando en cómo mejorarle la vida a los bonaerenses y un poco digo me parece que nuestra tarea tiene que ver sobre todo con organizarnos y con pensar pero sobre todo y en este contexto y también digo tomando una emblemática del si se puede que es de ellos y al igual que la libertad pero bueno necesitamos volver a creer que si se puede en este país porque lo vivimos porque lo vivimos hace poco porque tuvimos ese ejemplo y porque nuestra historia está llena de ellos y si se puede y necesariamente digo es importante trabajar y contagiar la esperanza Si yo fuera un joven o una joven muy activa y justo enganché este programa porque enganché gelatina porque ustedes saben que tiene una llegada y estoy viendo estos pibes lo estoy viendo a ustedes del otro lado digo estoy me conmovió algo algo estoy muy de acuerdo muy en desacuerdo con lo que están diciendo los quiero escribir los quiero contactar tengo una idea para proponerles o más o menos ¿cómo me contacto con usted? ¿cómo es que yo quiero discutir con a Jenelle López o con Bruno Mazones y tengo algo que les puedo aportar? ¿o quiero participar? ¿o quiero decir cómo le doy una mano? ¿de golpe quiero ayudar? No están nuestras redes ahora las repasamos están las redes institucionales de Juventudes PBA o del Ministerio ¿pero si escribo me van a responder? Sí, sí, sí incluso mis redes me las manejo yo no me gusta que me vean los mensajes ni nada así que siempre respondo porque soy muy de mirar el Instagram y las redes pero bueno también nosotros venimos trabajando en un relanzamiento de realidad no es un relanzamiento nosotros trabajamos el programa Bonaerenses Solidarios y Solidarias que es un voluntariado de la provincia de Buenos Aires y ahora vamos a estar trabajando en una red de espacios solidarios así que también estaría bueno que quizás si alguien quiere sumarse e involucrarse a participar en estas herramientas ver qué es lo que hay ver lo que de verdad se hace imitarlos a que también nos escriban por eso ¿a dónde? ¿a dónde escribo? no sé bueno mi nombre es Bruno Bozano como dice el graph esas son mis redes estoy en Instagram y en la mejor red jamás creada y que nunca será superada que es Facebook ¿no? ah sos un ortodoxo sí obviamente y Aye es Aye López Oc el mío bueno escriben che ahí y ustedes derivarán charlarán digamos y en TikTok solo comparto videos graciosos así que no no tengo mucha info institucional ahí chicos muchísimas gracias por venir a visitar a Gelatina sospecho por la dinámica de este país por la intensidad que les voy a hinchar para que nos vuelvan a visitar quedaron muchas cosas cuando quieran agradecer el espacio y bueno nos estaremos viendo de nuevo cuando quieran y gracias a Gelatina por darle este espacio a Agencia Paco Grondo los que son fans a los que están viendo esto quédense dando vuelta porque mañana a 20 horas de golpe por ahí aparece la expresidenta y vicepresidenta de la nación Cristina Fernández Kirchner entrevistada por Pedro Rosenblatt los quiero mucho nos vemos el sábado que viene vamos